Pues, sí, muy buenas tardes, noches, amigos, échense una rebequita por encima, que parece que refresca. Bueno, ahora seguramente hablar de refresco aquí cuando tenemos a Joaquín en Bélgica, capaz que estamos nosotros mejor que nada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ahora el bueno de Joaquín nos contará. Bienvenidos a la gala de los ótimas gotis, ya saben, una gala de la pradera que me saco yo para la del partner, para ver, vimos la MSXD precisamente con Joaquín y con Araubi, con Amito, que estaba invitado, no ha aparecido, igual se incorpora ahora sobre la marcha, pero que sepan que también estaba anunciado y confirmado, pero bueno, igual tiene el reloj una hora más, una hora menos, Festival del Humor, y nosotros pues vamos a arrancar que ya es la hora. Ahora me dirán, tanto Joaquín como Araubi, si hay mucha diferencia entre los juegos o la selección, que se ha votado, ya las votaciones están cerradas en la encuesta, y vamos a ver, pues, que no son los mismos resultados, obviamente, que en la MSXD. O sea, eso yo creo que hasta ahí todo el mundo lo puede tener claro, medinariamente claro. Así que vamos a empezar, chicos. Muy buenas noches, muy buenas tardes de nuevo, insisto, y muchísimas gracias, one more time, a Joaquín Retrovuelo y a Araubi. Araubi, muy buenas noches, bienvenido, tío. Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos, y aquí estamos a ver qué ha elegido la sinverada de mejor juego del año. Sí, señor. Bueno, de momento tenemos ahí los GOTY, que son los premios populares. Ahora entraremos en profundidad con la encuesta. Joaquín, ¿qué? Mucho frío por ahí, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, algo fresquete, estamos a un grado, ha nevado hace un ratete, o sea, sí, que si quieren aquí hacerse un muñequito de nieve, que están invitados, creo que se puede hacer. No hay problema. A ver si va a ser cara, pero tú estás más norte, te va a pillar la ola de frío antes, Festival del Humor también, ¿eh? No, llega una semanita de frío. Llega antes, llega antes, ¿no? Bueno, pues mira, ya tenemos ya tenemos ahí atento a Letenso, que pues mira, pues tiene un juego bien posicionado, Monty Bob, el bueno de Fugazi, el propio Joaquín, Z80 Maníaco, A37, El Chuache, Audreyus, Gilman, Blog Barcelona y más gente que está llegando. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención, Rubén y Joaquín ya tienen los resultados ellos en nuestra ventana de comunicación, ¿verdad? Lo primero que me ha llamado la atención es que parece que ha votado menos gente que cuando el Aztran. Yo no sé si es que la gente dice, hostia, que me han pillado duplicando IPs. Bueno, pues igual sí, no te hemos pillado duplicando votos que no IPs, porque duplicar IPs no se puede, porque ese es el único filtro que me permite a mí esta herramienta, pero sí es verdad que de 130 y algo que votaron el GOTY de la Aztran, aquí han votado 33 personas con este erótico resultado que ya están viendo ustedes ahí. Comento los resultados y os doy la voz, chicos. Bufonada, campeón con 21 votos, muy de cerca, seguido por Lily Saga, que es para MSX2, de Circus Mystery Deluxe, de tenso que lo tengo en el chat atento, enhorabuena, ha quedado tercero según el voto popular, pero fijaros que de 21 al ganador, a 14 de de tenso, de Circus Mystery, pues hay, pues eso, son 7 votos y ya después la cosa está bastante más igual a ella, con Sacred Ballet, Robo Rumble de Miguel Telo, en este caso la versión original, sale discontinuo, esa aventura gráfica e injugable que parece que le gusta a mucha gente, My Sacred Play, Triángulo Círculo Cuadrado, 1937, Random, Paco, Time Attack, y aquí, en Paco, Time Attack, es donde hemos hecho el corte para hoy, que serían los 11 primeros para verlos, jugarlos, comentarlos, con alguna excepción que ahora nos comentará el bueno de Joaquín. Y luego ya, pues con 5 votos para abajo, pues tenemos Space Cat, Dice, Stand The Dreamer, Shadow Switcher, que este me gustaba mucho a mí, Guntus, La Sorpresa, el Ascent, Super Cabra, y el único juego que ha sacado cero votos en Moon Room 3, ¿de acuerdo? Joaquín, valoraciones de esta encuesta que no son las de la MSXD. Bueno, bufonada que quedó del primero. Lo de la bufonada nos lo esperábamos todos, ¿no? Bueno, sí, yo ya lo dije muchas veces, o sea, para mí, yo creo que fue el mejor juego de la MSXD, pero aunque me echen frutas y verduras, lo que es juego completo, Lili Saga, que quede segundo, bien, está bien, el juego está bastante divertido, aunque tiene su problemilla de scroll y, bueno, poco más a su refrito de gráficos. Bueno, vale, bien, el Circus Mystery Deluxe, se notó la mejora, muchísimo la mejora en el juego con el Circus Mystery de MSXD, sobre todo con lo de la caja de impactos, está muchísimo mejor, bueno, yo llego más lejos, que ya es un milagro. Y, bueno, el Sacred Valley, a pesar de los gráficos que también son mejorables, el juego es muy divertido también. Y se cambia mucho respecto a lo que es la MSXD, cómo quedó ahí, qué quieres que te diga, sale discontinuo, que quedó de segundo, pues no está por ahí. No sé por qué, no sé por qué. Será porque el juego no divierte demasiado, pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que es más aventura llegar a jugar que jugarlo. Bueno, sí, como lo pongas en velocidad normal de carga, olvídate. Después he quejado a la gente de que se iba a comer el bocadillo con las cintas de MSX. Con este te comes el bocadillo, el bocadillo, el desayuno, la cena y la merienda. Hace merienda cena, más que merienda. Todo, todo. Hace merienda cena. Ese sí que tienes tiempos de espera largos. Muy bien, Rubén, tus impresiones. Por cierto, vamos a darle un aplauso a todos los participantes y en especial a Rolando, ganador del GOTY, porque ahora haremos los SOTY, ¿verdad? En una encuesta que, al igual que hicimos en Astran, iré yo poniendo. Vamos a darle la enhorabuena a Rolando con ese bufonada que lo está petando. Fuerte el aplauso, enhorabuena, Buenas noches y bienvenido. Impresiones, muy buenas, R. Perú, otro miembro destacado de la secta y de los que saben aprovechar el sistema. Lo mismo que, Joaquín, Rubén, ¿impresiones de esta votación popular? Pues lo que tengo que decir es que estoy muy de acuerdo con lo que ha votado la gente, básicamente. O sea, a lo mejor, evidentemente, te daría algún cambio en mi valoración personal. Ya digo, me pasa como a ti, el discontinuo, yo no lo he encontrado la gracia, más allá de lo visual, es decir, más allá del alarde visual que es, el alarde de megas usados, pues lo que es en el juego desarrollo. Yo le pido una cosa, por ejemplo, ha quedado bastante abajo el juego de la sorpresa, que es un conversacional, y bueno, y si alguien quiere jugar un conversacional, yo prácticamente se lo recomiendo este de la sorpresa, que está muy bien. Es una aventura así un poco de terror, que han hecho Efraín e Invertigo, aunque la única pega que le pongo es que algunos toques de humor que tienen, no creo que estén demasiado bien y sean demasiado adecuados muchas veces, pero por lo demás, una grata sorpresa, valga la redundancia. Y luego los juegos de Inufuto, que ya comentaste con Chema, que para 50 versiones, pues aquí hemos metido a dos, y bueno, algún botillo han llevado y son juegos entretenidos. Y luego lo que sea, recordad que el Supercabia fue el que ganó la MSX Basic de Konamito, y personalmente yo, por ejemplo, hubiera puesto más arriba el stand de Dreamer, que en este caso es una versión remozada de la que se hizo en el MSX del 2013, si no recuerdo mal, esta es una nueva versión del 2022, y me parece bastante mejor aventura gráfica que 6 discontinuos, mucho menos espectacular, porque es para el MSX 1, es una aventura con un tamaño, digamos, normal, no sé si son 32Ks o 64Ks, pero mucho mejor resuelta. Y luego de la parte superior, pues nada, dale no a Rolando, que ha ganado para mí con todo merecimiento, y Lili Saga también, para mí, merecido también segundo puesto, pese al problema que ya habíamos comentado del Skrull, que ya lo comentamos en su momento, y ese Circus Mystery, que desde luego ha sido un salto adelante respecto a la versión inicial, ya digo, en general, salvo el 6 discontinuos, y a lo mejor algún cambio que haría, muy muy de acuerdo con la Cámara. Muy muy de acuerdo, ¿no? En la que les he dado tiempo para votar a sus cuatro juegos favoritos. Yo ahora ya tengo que cortar la encuesta y preparar una nueva que pondremos después a lo largo del programa, ¿de acuerdo? Entonces yo esta encuesta la cierro, y no queda pública, pero aquí tienen los datos. Como curiosidad, pues ha votado gente de España, ha votado gente de Bélgica, que en este caso, pues, pues será Joaquín, digo yo. Ha votado gente de Estados Unidos, Portugal, Brasil y Reino Unido. Bueno, eso han sido los 33 votos totales que ha obtenido esta encuesta frente a los ciento y pico que sacó la de Astra. Bueno, ya veremos qué ocurre con la de Spectrum. Yo sí me tengo que mojar decir que para mí, bufonada era de estos juegos, para mí, para mí, claro, ganador. Sabía que Circus Mystery Deluxe iba a quedar alto. Ha quedado tercero, y la verdad es que me esperaba que fuera más o menos top 5, pero ha quedado tercero. Por lo cual me alegro mucho por su autor, que lo tenemos ya sabéis de tenso y atento. Y después, pues, para mí, Sacred Valley y My Secret Play, pues estarían ahí, ahí un poquito, ¿no? Me llama la atención el juego de Doznar, que ha quedado fuera, y el 1937, que también han quedado fuera de los que serían los puestos altos, pero claro, entiendo que había bastante calidad. De todas maneras, son juegos que veremos hoy a lo largo del día. Oye, muy interesante lo que opina por ahí Blog Barcelona, que dice Producto Nacional. Yo sí sé más o menos lo que pasa con el Astra y con el Spectrum en cuanto a producción nacional, pero no así en el MSX. Pero viendo estos resultados del voto popular, hostia, estamos arriba, ¿eh? Sí, además yo creo que tradicionalmente lo que es el... Los juegos holandeses, como se dice discontinuos, pues yo creo que muchas veces han pecado precisamente de eso, de intentar llevar el MSX más allá, pero la parte jugable un poco... Y tengamos en cuenta que esto es un año sin gente como John Cortázar, como Santi Onteñón, como Fran Tellez, bueno, hemos... También, que sepa la gente, que no hemos puesto los juegos que son exclusivamente de pago, por cierto. Pero bueno, falta gente como esa, o como Manuel Pazos, que no han publicado nada, o Fernando García, y sin embargo, aún así, ya vemos el resultado en los primeros puestos. Sí, preguntaba ahí acerca de... Muy importante esto que comentan, no hemos incluido porque no nos hemos gastado los dineros, ni lo hemos tenido de forma ilícita, aquellos que son juegos de pago, como el Campanera que comentaba Red Perú. Y si le queréis comentar algo a francés, a Z80 Maniacos, que él es muy de Basic, el mismo... De hecho, hay un juego en Basic, lo que pasa es que no sé si no se habrá enterado, donde decía que en MSX no hay juego en Basic, o sea, en MSX no hay juego en Basic, o sí, lo ha comentado Antarao, y si quiere volver a repetirlo. Sí, en este caso, en esta encuesta, estaba el Supercabio, porque fue el que ganó el concurso de Konamito de MSX Basic, y precisamente en el MSX Blog de Konamito puedes encontrar este concurso, el MSX Basic, y ahí ya veo unos cuantos juegos, por ejemplo, SpaceCat, que quedó un poco más arriba. Esta es la versión SpaceCat de ensamblador, pero anteriormente había sacado la versión de SpaceCat en Basic, el mismo autor, también para el concurso MSX Basic. Muy bien. Pues bueno, pues lo que vamos a hacer es, a petición de, tanto de Joaquín como de Arauvi, es ver este stand de Dreamer, que sería uno de los juegos que se ha quedado fuera, ¿no? De esos once que sí que vamos a ver un poquito más en profundidad. Me comentabas, Joaquín, una aventura point and click, sencillita, cortita, al pie, y que oye, que aunque se acabe pronto, que es mucho mejor que jugar al Sales, ¿no? Sí, bueno, ya te digo. A ver, es un, como decía Arauvi, es una versión mejorada, una versión de 2013, y es un juego que en 15 minutos, si el laberinto te lo permite, pues te lo termina. 10, 15 minutos, no mucho más. Es lo malo que tiene, que es cortito. Pero el juego es divertido, te entretiene, es dinámico, es un point and click dinámico, sale discontinue, dinámico, que no te pierdas 100 minutos por de espera. Y a mí me divirtió infinitamente más que el Sales discontinue. Mira que ese discontinue, intenté. Pero no. El humor que tiene es muy, bueno, vale, no sé, pero este, por lo menos, oye, en la búsqueda del tesorillo que hay que buscarlo, tienes unos pocos objetos, vale, y tal, el juego gráficamente está bien, los fondos están muy bien, ¿qué quieres que te diga? Se han currado los fondos que son preciosos para ser MSX1 y bueno, creo que sacaron al Skun MSX2, le sacaron un juguillo con este juego y a ver si sacan algún juego un poco más extenso. Bueno, ya estáis viendo que yo con los cursores manejo lo que sería la flecha, cuando le doy a la tecla A, lo digo porque yo no he jugado mucho, ¿vale? Cuando le doy a la tecla A, pues tenemos las distintas acciones que podemos hacer, coger, charlar, no ítem, etcétera, y supongo, pues esto es point and click, por cierto, esto es MSX1, lo digo porque creo que este no salió el día que estuvisteis aquí, y oye, ni tan mal, ¿eh? No, no, es MSX2, perdón. ¿Esto es MSX2? Sí, es MSX2. Ah, vale, vale, pues pensaba que era uno. Vale, como lo he cargado en el... Vale, vale, como lo he cargado aquí. Es con la herramienta, el es con MSX2, hace Turquía y Minitur. Vale, y ahora esto es tan verde. La versión MSX1 es la original. Y ahora que esto es tan verde, ¿qué pasa? ¿No puedo entrar ahí o qué? No, a ver, que ese en verde te señala que puedes actuar con él, sobre las ventajas que tiene. Vale, pues supongo que será esto, ¿no? Darle a la mano, tampoco. Darle a hablar, tampoco. No, y seguramente necesitarás algún objeto, tienes el otro camino para el otro lado. Ah, ¿Aquí me lo está diciendo? Mmm, está cerrada, necesitaré una llave para abrirla. Vale, pues entonces me voy para el otro lado por donde he venido y listo, ¿no? Eso ya, por ejemplo, ya es una ventaja respecto al 6 discontinuers que cambia de color el icono cuando tienes algún sitio en el que interactuar, cosa que en el otro no. En esos fondos borrosos que había, pues no te apuntaba en ningún sitio. Y bueno, se puede descargar el juego en español o en inglés, también está disponible en inglés, y es de la gente de, es Hanke y compañía que son de Pets Mode, o sea, un claro guiño a de Pets Mode, y tenéis, por ejemplo, también de esta gente, pues el juego BitLogic, que incluso se puede comprar en Steam, una versión para PC de Steam bastante barata, que está muy bien, si alguno le quiere echar un vistazo, BitLogic se llama el juego. Bueno, y nos están preguntando si esto se puede jugar en CD, desconozco si esto se podrá jugar en CD, en Mister sí que se puede jugar, aunque yo ahora esté usando el emulador, pero bueno, simplemente para no andar cambiando de cores, le damos la buena noche a Tuscon, que es el autor de estas preguntas, yo me he empanado con las votaciones, enero es un mes de mucho curro, no te preocupes, los Barcelona, que después vamos a poner, una cosa son los votos populares, y otra cosa son los Soti, que se votan aquí en directo, otra cosa son los Soti, que se votan aquí en directo. Bueno, Joaquín me decía que esto se acaba en 10 minutos, Joaquín, pero yo esto veo aquí un laberinto que me voy a perder. Sí, no, el laberinto es puñetero, el laberinto es puñetero, además necesita, bueno, no es que lo necesites, lo puedes pasar. A ver, voy a spoilearte un poco, hay una piedra, que lo utilizas para señalar por dónde vas, para no perderte, porque aunque vayas a la izquierda, izquierda, derecha, derecha, el laberinto es un poco aleatorio, no sé si aleatorio o algo, puedes hacerlo sin la piedra, también te lo digo, porque en la primera lo dices sin la piedra, es de casualidad, y es la parte más enrevesada, o sea, la que más tiempo vas a perder en el laberinto es, pero poco más, o sea, realmente después ya, es fácil, es muy fácil. Hombre, hubiera estado bien que si yo le doy coge esto, no me diga que se desplazara, correcto, hubiera estado bien. Este juego de aventuras gráficas chulas, bueno, vosotros que lo habéis jugado más que yo, aparte de terminarlo en un ratete, es divertido. A mí me divertí muchísimo, me quedé con ganas de más, o sea, cuando yo la terminé, dije, ya, me cago la mano, no puede ser, dame más, sí, así, y el juego está bastante bien resuelto. Sí, es que ya de inicio ya fue una aventura, digamos, pequeña, pequeña, o sea, no, ya vino con, ya lo que veo con esa, con esa idea, fue poco menos que un añadido a, a otro juego que sacó por aquel, aquel momento, que ahora no ha jugado el juego, y fue uno de los mejores en una vez, pero vamos, no, digamos que era, ¿él? El Hans Adventure, ¿no? Hans Adventure, exactamente, eso mismo, lo sacó más o menos por la época, y digamos que, yo creo que este lo tomó más, más que por, más por el reto de, de hacer una, una aventura point and click, que es, en MSX1, y con las limitaciones de MSX1, pues, y sin querer usar el Mega Raw, ni nada parecido, pues, metió lo que pudo meter. Aquí nos dice que, hemos cogido las piedras, supongo que será la que tú te referías, ¿no Joaquín? Exacto. Bueno, esto, lo bueno que tiene, como decís vosotros, es que si hay algo que me sirva, o que puede interactuar, capaz que, resalta el color, o, o, o es algo que me voy a dar cuenta enseguida, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y eso es algo, algo muy a tener en cuenta, y como digo, es algo que no tiene el 6, discontinuo, por ejemplo, y es algo que le resta jugabilidad a lo del juego, tener que andar ahí, como, que eso, además es algo que, por ejemplo, en las primeras aventuras, en la de Indiana and the Sandler's Crusade, pues eso no pasaba, tenías que ir a la selección de qué es, que lo que era, que había, y entonces pasabas y te decías los objetos que había, luego, en aventuras posteriores, y que ya al pasar el cursor, cuando había un objeto, por lo menos ya te aparecía el nombre debajo, te digo, es un error de muy de principio, de las aventuras gráficas. Muy bien, las buenas noches para Davor, que lo tengo ahí atento, buenas noches, Davor, no te he contestado al WhatsApp, ni a ti, ni a Pep, que sé que me habéis mandado al WhatsApp, pero no lo he podido enviar, disculparme, luego te contesto, pero todo bien, todo correcto, y ahí de tenso le explicaba a Blox Barcelona, precisamente, que esta sería una versión mejorada, de la de 2000 y pico, para MSQ1, ¿no? Sí, de 2013. 2013, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a poner de nuevo aquí, para que ustedes vean las votaciones, y comentarles, pues eso, que este juego, pues curiosamente, el stand de Dreamer ha sacado cuatro votos, nada más, muy por debajo de, yo creo que muy por debajo de, mira, comentarte por ahí, Rolando, que el problema de este juego, es que no tenía pena y repercusión, y pocos lo han jugado, está muy chulo, yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿eh? Sí, yo también, yo también, eso es lo mismo, Sobre todo, teniendo en cuenta, que es un género, que no es habitual, y aparte, que es un, es un juego, que, que está en castellano, y que, yo que sé, tío, que se presta bastante, ¿no? a que se ha jugado, ¿no? Sí, muy divertido, o sea, te lleva, es eso, 10-15 minutillos, lo malo es eso, que son 10-15 minutillos, que juegas en él, te pasas divertido, o sea, te diviertes, yo es que creo que no entra tanto por los ojos, sobre todo la, la versión primera de MSX1, creo que es lo que le pasó, que no entra tanto por los ojos, la MSX1 es que es muy, muy palitos, sí, claro, bueno, pues dentro de los que han sacado 6, o más votos, no seríamos con el primero, en este caso, el Paco Time Attack, este sí, este sí lo vimos y hablamos de él, cuando hicimos la MSXD, quedaría en décimo primera posición, no estaba en la DEP, ¿este no estaba en la DEP? No, no estaba en la DEP, ah, qué bueno, se sacó posterior, sí, bueno, este es un juego de, sí, este es un juego de José Luis Arguero, que es una, una versión distinta de un juego que había sacado él, de Paco, que era el Paco, el Paco el Bombas, lo sacó con ese nombre, para hacer la gracia de, de las traducciones que los sudamericanos, sobre todo, dicen que hacemos los españoles, lo hace, entonces hizo la gracia de, de hacer un Bomberjack, con el personaje de Bomberjack, y llamarlo Paco el Bombas, pues esta es una versión Paco Time Attack, que es más o menos el mismo juego, pero ahora con tiempo límite, para completar el juego. Bueno, decirle a Blog Barcelona, que lamentándolo mucho, el enlace que haya puesto, a donde lo haya puesto, pues no se ve, porque tengo moderación en el canal, no es que me caiga mejor ni peor, sino que simplemente, pues una cuestión de moderación, para que no se me convierta esto en un, en que todo el mundo ponga aquí sus cosas, pues si crees que es interesante, le susurras a un moderador, o le susurras a un VIP, y ellos podrán poner el enlace, si lo creen oportuno, entiendo que sí, ya que me estás hablando, de que alguien, ha puesto a disposición, todas las, todas, ¡ay, porra! se me caí, todas las, todas las devs, lo cual es bastante interesante, porque, también os digo una cosa, tío, dentro de lo que sería el panorama, de creación de videojuegos, actuales, yo creo que la MSXD, como otras tantas devs, son por decirlo así, no voy a decir un nicho, pero son un, un vivero, para, para nuevos juegos importantes, hombre, sí, siempre, ya lo que te, te toque algo, siempre te ayuda un poquito más, te da un plus, a, a crear juegos, y la MSXD siempre fue, uno de los motores principales, dentro de lo que es el, desarrollo de juegos, home view, de nuevos juegos, o de nuevas ideas, que después sacan, el típico comercial, más adelante, mejorado, lesiones mejoradas, y eso siempre, siempre es bueno, tener una dev, sea de MSX, sea de, Spectrum, sea de Ansta, porque siempre les da un plus, un pequeño plus, está chulo, está entretenido, sin demasiadas pretensiones, sencillo, y por lo que estoy viendo, de momento, de momento, chicos, tengo tiempo de sobra, de momento, no sé, ya era más adelante, cuando se empieza a engorilar esto, pero de momento, tengo tiempo de sobra, es un time attack, o sea, ese del tiempo, se te va bajando, sin parar, y es, tienes que intentarlo, completarlo, más rápido posible, es el único modo que tiene, sí, sí, esta es la versión gratuita, la otra es la versión, de pago, o sea, solo en un formato físico, esta es la versión gratuita, que sacó, para, bueno, para que la gente pueda disfrutar, y bueno, está hecho en, en AGD, como suelen ser los juegos de Strader, y bueno, en este caso, también está mejorado gráficamente, respecto al, al original de, de Paco al Bombas, y también, se le mejoró un poco, lo que es el, la caja de impactos, por ejemplo, la caja de colisiones, que a veces en AGD, a veces, digamos que fraquea un poquito, a veces es de macho de lo riguroso. que saque Respergulas Palomita, una pregunta salseante, que no voy a explicar, ya he sacado el tema a vosotros, pero casi, hay una pregunta salseante, que saque Respergulas Palomita, y es la siguiente, ¿es MSX una de las plataformas, de, de 8 bits, más, que más se presta, o que más, necesita, que sus juegos sean de pago, para tenerlos, porque, nos estamos privando a lo mejor, de ver el Campanera, y otros tantos, yo tampoco me he puesto en contacto con nadie, ni nadie se ha puesto en contacto conmigo, ¿vale? pero que me da la sensación, veo que hay una cantidad de juegos, que a lo mejor, no es el caso, a lo mejor de la aventura, point and click, pero hay una cantidad de juegos, que entiendo que son buenos, para ponerlo a la venta, pero que, ni una demo, o algo como este, ¿no? que diga, bueno mira, pues el original, te cuesta Gromen Hour, pero tiene más modos de juego, aquí te voy a dejar el Time Attack, o sea, que me parece genial, que cada uno le ponga precio, a su producto, como debe de ser, ¿no? Cada uno pues le pone, a su trabajo, pues el precio que crea conveniente, ¿no? Pero es quizás, a lo mejor MSX, de las que más, dentro de lo que sería Petrum, Comodores, las que más se presta a eso, tío, o una sensación mía. No, no, yo creo que sí, a ver, luego depende del autor, por ejemplo, Salguero lo que suele hacer, por ejemplo, hace poco, ha liberado, liberado hace unos, bueno, hace unos meses, liberó el Zorrico también, en todos esos juegos, este ha sacado esta versión Paco Ten Attack, creo que también liberó Paco el Bomba, si no recuerdo mal, el Terequinesis también lo liberó, es decir, hay autores como él, que durante un tiempo, es de pago, y los acaban liberando, luego hay otros que no, que no los liberan nunca, y en algunos casos, pues hasta, poco menos que se pierden, por ejemplo, Star, el que tenía la tienda, pues los juegos que hizo, en el grupo este que tenía, pues no liberó, ninguno, ahí quedaron todos, y luego hay otros que, por ejemplo, lo que hacen ya desde el primer momento, como, como puede ser, normalmente Manuel Pazos, es lo que hace también, como cuando sacó el, el juego este del año pasado, pues ya de inicio, saca la versión, gratuita, para la descarga, y la misma versión, en formato físico, para el que la quiera, y sinceramente, yo no creo que tengan, una gran diferencia, de ventas, entre el que, el que libera, y el que no libera, además, casi, casi diría, que el que libera, hasta quizá, yo creo que sí, hombre, será, será más conocido, no lo digo por este canal, lo digo por muchísimos canales, que se dedican al MSX, o sea que, sí, 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 además, eso, por ejemplo, Manuel Pazos, y Fernando García, te sacan el, el juego este, estoy con los nombres, sí, ¿cómo se llamaba el del año pasado? Joaquín, el que, el que quedó segundo, el Mutant Fondedip, ahí lo dice el tenso, ah, sí, el Mutant Fondedip, pues evidentemente, te sacan un juego, Manuel Pazos y Fernando García, y, y lo raro es que sea un juego, regulero, o malo, entonces, evidentemente, no tiene, no tiene ningún problema, en enseñarlo, y dejado lo gratuito, y el que quiera que, el que quiera que tenga un formato físico, además sacó, el juego, el Mutant Fondedip, lo sacó en un formato físico, también espectacular, una caja espectacular, y, comento esto por eso, porque tú fíjate, que drama lo que acabas de contar, sobre, sobre el tema de Matrix, que el que no se lo haya comprado, y lo haya preservado, eso se ha perdido, sí, directamente, vamos, sí, hay alguno que dito, él, por ejemplo, el, el que rescató de los noventa, el Body Paws, que era un juego de GLL, que no había salido de MSX, y el autor, lo acabó sacando, en el año 2000 y poco, pues lo mismo, se vendió en su tienda, luego se vendió, bueno, no se vendió, se regaló, con algunas suscripciones, de la Retro Gamer, pero si no es así, es más, hace dos semanas, precisamente, hubo un suscriptor, que me preguntó, cómo podía conseguir ese juego, fue a mi vídeo del Body Paws, y le tuve que decir, que no hay manera, que no se puede conseguir, no está, no está a la venta, que yo sepa, ningún sitio, ya llevaba mucho tiempo, que se esté a la venta, y no hay sitio, donde se descarga legalmente, al menos, claro. Para mí es un drama, porque como decía Zota Pepito, hostias Pedrín, por lo menos, que se pueda jugar al juego, porque yo respeto enormemente, y me parece una opción, no solo correcta, sino divina, que alguien diga, yo mi juego no lo voy a sacar en digital, lo voy a sacar en físico, el que quiera, que se gaste los dineros, perfecto tío, tú le pones precio a tu trabajo, si es que es como tiene que ser, pero es que al final, también, la gente que está haciendo esto, también, es gente que ha ayudado, incluso, a preservarse con qué historia, y ahora parece como, que no quiere que preserve la suya, ¿sabes? Sí, sí, eso es una, eso es casi hasta una contradicción. Exacto, exacto, a eso voy, a eso voy. Claro, dentro del MSX y demás, por un lado, estamos los que intentamos preservar, todo lo que es la historia del MSX, por ejemplo, con el proyecto de escaneos, que tengo yo con más gente, de volcados y demás, y por otro lado, con los juegos nuevos, parece que están como en otra categoría, yo también respeto totalmente, que el autor quiera o no, compartir sus juegos, o los quiera poner disponibles o no, pero, yo abogaría, porque por lo menos, la opción que yo digo, como por ejemplo, Salguero, que pasado X tiempo, acabara liberándolos, para que no, no se pervieran. Bueno, pues ya os digo, es algo que a mí me fascina para mal, no sé, algo que me fascina para mal. Bueno, el siguiente que estamos viendo, que es la décima posición, enhorabuena para el bueno de Doznar, en este caso, este es Random, la versión para MSX 2, que no uno, del juego de Comodores, que ya hablamos el porqué, en la siguiente edición, que oye, yo pensaba que este iba a sacar más votos, porque, no sé, una encuesta al final, bastante simber, con votos mayoritariamente nacional, digo, bueno, pues Doznar es un tipo que queda súper bien, como para tener tan pocos, tan pocos votos, ¿no? Pero bueno, entiendo que a lo mejor también, no sé hasta qué punto le puede penalizar, cosa que no le ha penalizado, a RoboRumble, el ser una versión de un juego existente. No sé cómo miraréis vosotros. Yo creo que no penalizarle, no, pero tú juegas al juego de Comodores, y juegas al de MSX 2, y yo creo que es lo que comentamos en la MSXD, el juego le falta un toquecito de velocidad, sí, un puntito de velocidad, es un poquito más lento, y yo creo que le penaliza mucho eso, porque el juego que en Comodores es así frenético, aquí, bueno, pues te puedes pasar, no es que te puedas echar un café, pero le falta ese puntito de velocidad a los cubillos, que se nota, se nota a la hora de jugar, es la mayor diferencia que le veo, a pesar de los fondos que le metieron así, precioso, todo eso, pero el juego, ese es el punto donde veo que puede fallar, la verdad para mí. Oye, como dice por ahí el Simbeth de Bloch Barcelona, eso de la velocidad viene bien a los que somos, y ya un poquito que tenemos la gafa del cerca. Sí, desde luego que ayuda a hacerlo más llevadero, pero bueno, también quizá eso, es difícil justificar que se ha hecho para MSX, el mismo autor 2 decía que podía ser por el tema de los parpaderos, que es cierto que en MSX 2 puedes alinear más Sprites 8, precisamente, que son los cubos que hay, o sea, podrían estar los 8 en línea y no haber parpaderos, pero bueno, con una buena gestión de Sprites, puedes poner también 8 en línea de MSX 1, y que no sea algo insufrible. Yo no sé si sería, será casi más por los fondos estos móviles, que se hacen mucho más fácil en MSX 2, pero también sí, puede ser por el tema de los parpaderos, por hacerlo mucho más simple, y evitar el, claro, tampoco es el autor, el robot que tal maneja los Sprites en MSX 1, cuando hay varias en línea, las interrupciones, y que no haya parpaderos, pero sí, puede ser precisamente por eso. De todas maneras, también te digo que, tal como estamos viendo ahora estas fases, con el fondo negro, esto del MSX 1, creo yo que se lo tiene que comer con papa, vamos, digo yo. Sí, sí, totalmente, ya digo, puede haber parpaderos, sí, pero tampoco una cosa exagerada, a poco que sepas manejar bien los Sprites, y las interrupciones, te digo, el refresco de pantalla, etcétera. Joaquín, impresiones de la posición, de lo que es el juego, de que evidentemente el que ha jugado a Comodores, pues sí, este está bien para, como digo yo, y no, como decían los Shimmer Eye, para los que usamos ya la gaza de cerca, o tenemos una cierta edad, pero, hombre, mola más el de Comodores, las cosas como son. Sí, no, ya te digo, yo soy sin té, me gusta más, y el Comodores es un sistema que tampoco le he dado demasiado, pero, comparo los dos, que yo lo había probado antes, porque el juego me gustó, y se nota, yo por lo menos se nota, tampoco la velocidad de Comodores es excesiva, no, 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 es muy jugable, es muy jugable, y también, yo soy manco, no soy arauqui, lo que quieras, que no, que soy malo, jugando los juegos, pero me lo paso bien, y el juego de Comodores tiene un puntito más, no es que sea muchísimo más rápido, es un juego que sí que parece que van en modo turbo, este juego, tiene los juegos un poquito, un poquito, muy poquito, un poquito, pero un poquito más rápido, y se nota, y yo por lo menos, me divierte más al de Comodores que el de MSX, que es un buen juego los dos, o sea, no estoy diciendo que esté mal, o sea, pero, se nota la diferencia, y la posición, yo creo que está, que está bien viendo el resto, a lo mejor, podría subir un par de puestos, si quitamos el, para mí, en Sales Discontinues, porque Jones, que no, que no, que no me entra, que no, que es un juego que no me entra, y eso que me gusta, lo pone en click, pero que no me entra, y a lo mejor poniéndolo por encima del 1937, no lo sé, yo creo que está correcto, la posición está correcta, y estoy totalmente de acuerdo. Me encanta como la gente, por cierto, RK Dave, uno nuevo seguidor, muy buenas noches, bienvenido, me encanta como la gente recuerda, el rato que pasamos con este juego, la retro semana, Sinver, gente como Davor, como Crabtor, aprovecho para dar las buenas noches, también a un ilustre, a Kiwi Sam, que lo tenemos ahí, buena producción la que tiene en YouTube, tenemos ahí también a Crabtor, y comenta Rolando, que él cree que la polémica y el César de los créditos, tampoco le ha beneficiado demasiado a este juego, mira, Rolando, fíjate tú, que yo fui una de las personas más críticas, con mi anterior cuenta de Twitter, con este señor, yo fui una de las personas que entró en cólera, porque me llevo muy bien con Donal, y yo creo que a raíz de eso el tipo reflexionó, también lo estaba comentando Araubi, pero me llamó la atención como uno de estos jueces, que le gusta que aprovechen ustedes las capacidades de la máquina, salió en defensa de este señor, porque yo creo que al final, este señor lo que quería es que hubiera un juego más para la MSXD, en vez de ponerse de lado del creador, se puso de lado de sus intereses para la D, y eso a mí me pareció también mal, y lo tengo que decir, Tony, aquello estuvo mal, para que vaya a decir, no, tira la mano, tira la piedra y esconde la mano, no, aquello me pareció mal, por no decir borchenoso, o sea, que tú defiendas a tus intereses, porque hay un juego más para la MSXD, en vez de defender a un autor, que le ampliaje a un juego, hombre, no, eso está feo, eso está feo, eso está feo, eso está feo, precisamente, ayer he visto a Cañita, le podía haber pedido que me quiera parar la judía, de borchenoso, de borchenoso, pero bueno, y esa es mi opinión, Rolando, fíjate, por ejemplo, que ahora tenemos el caso inverso, que además lo estoy hablando yo con los muchachos antes de iniciar el programa, ahora tenemos el caso de que un comodoriano naniano, ha plagiado un juego de MSX, en este caso, el Minighost, lo ha plagiado mal, además, porque el juego es una castaña, no respeta muchas cosas, pero lo que ha hecho ha sido plagiarlo, y oye, es que no pasa, es lo que decía Arau, y a este respecto, no pasa nada chicos, porque tú, si hace un juego inspirado en, lo comentes, e incluso diga, no solo lo cites, sino que a lo mejor hasta tienes el feedback positivo, de su autor, que te da ese feedback en redes sociales, o sea, que es que yo, hay cosas que no comprendo, bueno, yo sé que esto le encanta a Respergo, pero hemos venido a otra cosa, así que, en el siguiente puesto, este ya serían, lo tenéis aquí, en 1937, también tendría 6 votos, junto a Random, y Paco, y Matar, en 1937, que es un juego que, a ver, que soy paquete, pero Arau, me gustó muchísimo, sí, sí, es un juego que combina mucho lo que es, la memorización, yo creo, porque al final, creo que, si no algo mal, las bombas caen siempre en mi misma posición, entonces es algo, que, ya digo, mezcla lo que es la habilidad en las plataformas, junto a la memorización, por las, por las bombas, que caen, bueno, evidentemente está basado en, en lo que es Guernica, por eso él usa el, el blanco y negro, y los aviones bombardeando, y, es un juego, pues eso, típico de, de este autor, de José Soto Bándara, que siempre suele hacer, juegos bastante curiosetes, este es de los más normales, para ser él, luego tiene, luego tiene otros como el Andrea Petkovi, de Supertenis, o algo así se llamaba, que, que es un juego de tenis, pero, pero, yo de aquí no salgo, nunca, nunca saldré de aquí, sí, no, es, yo, yo a las veces que ahí tampoco salí, y ahí pasaba ya de la práctica directamente, sí, sí, no, me inmolo, me inmolo y acabo antes, por cierto, muchas gracias MSX Snake, que lleva con nosotros dos meses, saludos, saludos, buenas noches con SNI, que entiendo que hoy estarás como cerdo en charco, sí señor. Sí, pues ya digo, esos juegos como el Andy Barpezkovi, o el Katie Ledecky, que es una estrella de la natación, y eran, pero más que jugar los típicos juegos de natación, y de, y de tenis, pues iban, como decir, de precisión, tenías como una especie de barra, y para lo que me dio, oportuno, para hacer los golpes buenos, o la, la abrazada más fuerte, es decir, cosas muy raras, o el juego de Charlie La Paloma, que hizo hace años, bueno, la primera y segunda parte, que era un cachorra, sondeo puro, ya digo, son juegos muy curiosos, y dentro de lo que es este autor, sería de lo más normal, que nos ha traído. Fíjate que, casi, casi lo consigo tío, y me he quedado ahí a un paraba, a un paso, he caído, además he caído dos veces, en la misma trampa, me he caído al vacío igual, si os fijáis, me he caído en la misma, en la misma plataforma, en la misma plataforma de los cojones tío, muy buenas para Retrovicies, buenas noches, bienvenidas, venga, vamos a echar otra, porque bueno, pues ha quedado ahí también, con sus votos, ¿os lo esperabais Joaquín, este tan alto, vamos a decir, o sea, al igual que por ejemplo, que ya sabéis que a mí me gusta, a mí me gusta, o sea, ha dado el Switcher, y ha quedado muy abajo, ¿os pensabais que este iba a quedar, más o menos también por aquí, al Tete? Pues, no esperaba que quedase abajo, la verdad, porque es un juego bastante divertido, frenético, plataformero total, absoluto, y que tiene sus dos pequeñas variantes, en la parte de arriba, como vemos, en la parte de abajo, que yo intenté, checar arriba, creo que no he llegado nunca, tampoco, o sea, si no he llegado a Robby, veo que es bastante joven, yo creo que pasé del tema, directamente, pero, hay que, no, tío, que hijo de puta, que van a la última posición, que has tomado, o la que vas, yo siempre espero, a que arranque, y entonces cuando arranco yo, porque, de esa manera, a mí me resulta mucho más fácil, avanzo mucho más, que si estoy en movimiento, el fantasma va siempre, a la última, a la posición donde te diriges, o la posición en la que estabas, en la última, cuando antes arrancaba, y entonces ahí, sí, sí que he llegado, arriba, subir no, pero, bastante arriba, de las plataformas, jodos, que cabrones, tío, no me tiran aquí una puta bomba, tío, llama por radio, para que bombardeen ahí, a ver si todo, para que oposición, hay que dar aquí posición, la X y la Y, el agujero del ET, comentaban por ahí, sí, es uno de los temas que tiene este juego, que puede llegar a este tipo de situaciones, en los cuales, sí, no, aquí ya sé yo que no me va, aquí ya sé yo que no me va nada, y no es perder una vida, es el tema de que te vas para abajo, sí, no, te vas al agujero negro, y, Black Hole, y ya digo luego, 1937, Mitch, Black Hole, no se tiene que llamar, no me jodas, tío, estaba ya ahí, tío, y luego eso, sigo sin pasar, no volví a probar tampoco, pero eso, sigo sin pasar del sitio que os había comentado, que llegabas a una especie de, uy, de, de fantasma, o de, procesionario, o algo así, no sé qué narices era, y que no sabía, no sabía cómo narices hacer, y sigo sin saber, hay que mandar un mensaje al, al programador, para que te diga cómo pasarlo, sí, pero es que no sé cómo contactar con él, porque mira que en su día, cuando hizo el juego de Charlie y la Paloma, al final del juego, venían unas, cuando terminas el juego, venían unas, unas coordenadas, que tenías que buscar en Google+, para ir allí, que era encantable, por cierto, y decía que había dejado escondido algo, en ese sitio, y claro, yo al final, intenté, intenté a, por medio de otro compañero, que le preguntara, y creo que al final, no sé si se olvidó de preguntarlo, no le contestó, lo que pueda, a ver qué narices había allí, no está, o sea, no lo he visto por redes sociales, no lo he visto por Twitter, ni en ningún sitio, este hombre, está ahí el correo, exactamente, podría preguntarle por ahí, ahora que lo veo, pero bueno, sí, tenía que preguntarle, de paso, preguntarle lo de Charlie y la Paloma, a ver qué narices, había allí, escondido, en una especie de, de túnel, encantable. Bueno, decía aquí Ubisán, que, y Rolando, que se puede llegar, aunque es jodido, este es un juguete simpático, pero sin más, bueno, a mí me divierte, a mí me divierte como, como juego, así que, ni tan mal, feliz año nuevo chino, el año del conejo, ahí, un saludo para toda la comunidad china, que nos sintonice, que no sé cuánta será, pero seguro que existe, o al menos japonesa, cuando hacemos MSX, ¿no? bueno, bueno, pues, con siete votos, tenemos dos juegos, en este caso, Triángulo, Círculo, Cuadrado, lo vamos a ver, y My Sacred Place, ¿de acuerdo? Voy a esperar, que estemos unos poquitos más, ¿vale? Que estemos unos poquitos más, porque lo que voy a poner, a continuación, va a ser una encuesta, para que ustedes, elijan tres opciones, de los once, que estamos viendo, ¿de acuerdo? Para que, eso serían los premios SOTI, ¿no? Que serían los símbolos de ya, que son los que votamos aquí, en directo, así que, vámonos en este caso, con Triángulo, Círculo, Cuadrado, que lo tenemos aquí atento, que este sí, que me va a cargar bien, en la Mister, y lo vamos viendo. Estén atentos, que en un rato, lanzan la encuesta, y se la pasan a sus tíos, a su abuela, a sus primas, lo que quieran, ¿no? Bueno, Triángulo, Círculo, Cuadrado, o TCQ, Joaquín, que yo, por TCQ, no lo conocía, me dijiste tú, si hombre, si este es de Spectrum, que tú ya la has jugado. Sí, 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 es la misma versión que la de Spectrum, el recorrido es lo mismo, y es combinar ese Triángulo, Círculo, Cuadrado, la pelotita, el Círculo, pues, bota, no hace más, el Triángulo dispara, el Cuadrado, destruye plataformas, no todas, hay unas que son destruidas, que tienen unos, unos puntitos debajo, y hay que, bueno, hay que recorrer el laberinto, ir combinando las diferentes habilidades, de los, supuestos personajes, no sé cómo llamarlos, claro, el que, no sé, pero, pero bueno, es un juego bastante chulo, muy colorido, sobre todo colorido, y, y que, te hace romperte la cabeza, y ir apuntando, con narices, y qué vas haciendo, y cómo vas combinando los personajes, y, yo me lo pasé bastante bien, además que la musicaza, está, muy bien, y, es un juego que, te, te pica, esta anima me pico, mucho. ¿Tú bien? Sí, efectivamente, un juego, un juego, es un poco gracia, que como decís, proveniente, del Spectrum, como, como vemos, los tiempos de, las versiones que ven de Spectrum, no han terminado, para la alegría, de más de uno, pero, esto aprovecha, las capacidades de la máquina, o no? Hombre, usa Sprite, como veis, no hay color, tienen que ser Sprite, tanto los enemigos, como nuestros personajes, sí, podemos, aunque bueno, eso ya sabemos, que eso también es, digamos, discutible, si las aprovechan, no por el simple hecho, de usar Sprites, de la época, había juegos como el Agus Inver, que usaban Sprites, y hay gente, que lo considera, sin embargo, un fordier, esto de Spectrum, y que no aprovechan el MSX, entonces, ya digo, estas cosas son, son bastante, bastante discutibles, y bueno, sí, un juego curiosete, de laberintos, sí que se nota, lo de Spectrum, sí que se nota, en el uso del colorido, un laberinto muy, muy colorido, pero bueno, ya digo, bastante tenterío, comenta, Qubisán, si este estaba en la DEF, o no estaba en la DEF, no, no salió posterior, este salió, casi a fin de año, en noviembre, diciembre, es posterior, esta parte está guay, cuando, porque fíjate tú el detalle, el tembleque, bueno, el tembleque, dejan de temblar los triángulos, cuando te van a hacer el ayerar, con lo cual tienes ahí, un chance para, para poder esquivarlos, tío, sí, es una buena referencia visual, para poder esquivarlo, bueno, ya vemos que, que en la mayor parte del tiempo, vamos a hacer una bola, que es la, que depende de la más, la protagonista, ¿no? sí, por lo menos es la que más posibilidades tienes, en el sentido de que, a ver, el triángulo, pues simplemente avanza y dispara, y el cuadrado único que haces, es para echar plataformas abajo, entonces evidentemente, va a ser el que menos tiempo, más estos los han, la bola, como tiene, lo de poder saltar, pues digamos, que te da más posibilidades de juego, por lo menos, tú puedes esquivar, saltar plataformas, esquivar obstáculos, y demás, Paco Canario 68, nuevo seguidor, pues muchísimas gracias, buenas noches, y bienvenido, y también Claudio López, envidia tremenda, chicos, le tengo a Claudio López, porque este fin de semana, se han juntado, el Flunky, el Jamie, el Mike VK, y no sé quién más, allí en Madrid, y la meta allí, mira, ahora viene Claudio, o sea, que habrá amanecido ahora y todo, capaz que ha amanecido ahora, ¿no? así que Claudio, pues un saludo, yo lo único que dice Joaquín, a este respecto, es que yo me tendré que hacer un mapa, del laberinto, porque al final, siempre acabo yendo a los cuatro mismos sitios, ¿sabes? Ah, bueno, espérate, espérate, bueno, no, tienes un cuadrado, que tienes que destruir esos puntitos, ya cuando el patapuno destruir, si, si, el cuadrado, tienes que dejar que la izquierda, pero que, a ver, me vengo hasta la otra pantalla, con el cuadrado, hasta aquí, si, ahora a la izquierda, y para poder entrar, eso, para poder entrar aquí, voy a intentar el de que me he dado, aquí, ahora, para amanecer, psicodélico, es un rato, no sé, de tenso decía que era de pago antes, lo que yo no sé si era de pago, ahora, hostia, aquí ya le ha cagado, está en itch, yo creo que más que de pago, es de estos de paga lo que quieres, y lo que quieres puedes hacer, te da la opción de descargarlo gratuitamente, si no recuerdo mal, es de estos de ario que en itch o vas, si eso supones tú el precio que quieras, que es otra acción, por cierto, el pay, el pay what you want, pues, ahora, el tower le mola, pues mira, este está en Spectrum, que lo hemos visto aquí con Flunky, también, y cuando estuvimos viendo los candidatos, los release, candidate para, para SOTI, de, de, de Spectrum, pues, supongo que también ha causado también furor, bueno, volvemos a la encuesta, y como les decía, con otros siete puntitos, tenemos My Sacred Plays, yo creo que este es uno de esos juegos, en los que gente a lo mejor como yo, My Sacred Plays, que te digo yo, el Sacred Valley, eh, capaz que son de los que más, eh, de los que más hemos votado, porque, en mi caso, hablo de mí, sin llegar a ser un juego que me recuerda a Spectrum, sí que me enseña, por decirlo así, cosas de, que se pueden hacer con MSX, ¿no? Entonces, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí este juego sí que me ha molado bastante, tío. ¿My Sacred Plays? Sí. Creo que, no te estamos confundiendo. O me estoy confundiendo con el, con el Sacred Valley, me estoy confundiendo con el Sacred Valley, sí, correcto. Sí, sí, este es el de, ¿cómo se llama? el Defender Tower, o sea, el Defender la Torre. Vale, Tienes que estar en un jardín, tienes que ir arriba y, claro. vale, entonces me he equivocado, me he equivocado, siempre los confundo los dos, ¿eh? Sí, este es de, de Eduardo Navarro, de Visual Edu, con música de, de Gabriel Cafarena, y el otro es, el brasileño, no me acuerdo el nombre del autor. Disculpadme que me, que me he metido la, he patinado ahí, ¿vale? Ya darán cuenta de, de mis capacidades para hacer stream. Bueno, pues es verdad, este sí, me acuerdo, me acuerdo de este perfectamente, sí que es verdad, tío. Pero no estaba mal este, todo lo que vamos a ver, todo, o bueno, mejor dicho, todo lo que estamos viendo es de MSX1, salvo el random, y cuando haya alguno de MSX2, pues, pues así, así os lo, os lo haremos saber, ¿vale? Vamos a ajustar un poquito más, está ahí, un poquito, que se está comiendo la parte de arriba, ahí, vale. Vale, pues contadme, porque yo de este, pues también, pues, muy poco lo habré jugado. Mira, a Quibix él le pasa como a mí, también los confunde, muy buenas por cierto, también para Isaías. Pues nada, el que quiera empezar de los dos. Ah, bueno, pasa nada, este, tienes que salir del hoyo, como quien dice, y, es ir buscando determinados objetos, que, para poder ir saliendo del agujero, o sea, lo primero es coger la espada, lo importante, está a la derecha de todo, así que ya lo sabes. Ya tengo ya de tenso, atento. Y, y después, pues bueno, vas cogiendo determinados objetos, que te van a ayudar a salir. con la espada, pues puedes atacar a los enemigos, los enemigos cuando mueres, cuando mueren, perdón, te van soltando, yo creo que es como las almas en Japón, que te van dando energía, y, no, dentro de la cueva del dragón, que acabas de pasar, tienes una, bueno, el primer objeto. Y, bueno, hay un detalle, tu nivel de energía, es el nivel de tu coleta, que tengas, porque te van dando los enemigos, pues te va, si, me van cortando la coleta, con los toreros. Exactamente. Después, también tiene, lo bueno, que cada vez que coges un objeto, te da un código, que puedes empezar desde ese punto, con, con ese código, que es una manera de salvar partida, bastante, eh, buena, bueno, una buena idea. Y, bueno, no sé si ve alguna cosilla más, la verdad. Es un juego bastante chulo, que, bueno, gráficamente, en el personaje y eso, pues podría mejorarse un poco, pero, lo que es el juego en sí, es muy divertido. Para mí, me lo pasé muy bien. Y, ahora cuando tengo la espada, y ahora le dan por culo a estos animales del demonio. Sí, lo de la espada no lo utilices como si no, mañana tienes que darle con su tempo, porque, si lo empiezas a dejar con el, con el disparo, se te han machacado ahí. Si lo dejas pulsado, eh, normalmente te dan. Ajá. O sea, es ir atacando con su tempo, y un poquito así de habilidad, y el juego, muy divertido. Este, para terminarlo, con semejante mapa, ¿asequible? ¿No asequible? Sí, es bastante asequible. Una de las cosas que mejor tiene Eduardo Navarro, es como, como trabaja la jugabilidad del juego. Como dice, como dice Joaquín, en el apartado gráfico, es donde más suele florear, ya lo había pasado con su anterior juego, que era el Stupid Martians, que era una especie de, de juego de names, un damaco, como se le conoce, de esto de infierno de balas, y le pasaba un poco como a este, que, digamos que, yo, mucha gente le puede echar un poco para atrás, lo que es el aspecto, el aspecto visual, al menos de, de primeras. Pero luego, doy fe, porque he hablado más de una vez con él, y doy fe que, que el hombre, se te, se pasó meses, refirando el juego, y, y buscando que fuera lo más, lo más jugable posible. Siempre es, el aspecto más destacable, te digo, en el Stupid Martians, pasaba lo mismo, era un juego así, yo digo, de infierno de balas, y tenía una mecánica también bastante curiosa, para que no fuera, simplemente, el típico juego de naves, sino que tenía varios tipos de disparos, que podías intercambiar, el hecho de tener que dejar disparar, en algunos momentos, para recargar, etcétera. Y en este juego, pues lo mismo, tiene, como decía Joaquín, lo de la, lo de la coleta, que es el, que aprovecha, para no poner marcador, entonces, hace algo visual, como es la coleta, para no restar espacio de juego, son pequeños detallitos, que él mete, y luego eso, el laberinto, ya digo, está muy, muy trabajado, y, pero es asequible, cuando le coges un poco de, de manejo al juego, es un, es un juego más que asequible. No, fijaros que yo, en la segunda o tercera partida, ya estoy, dice por ahí que coja el dragón blanco, bueno, pues, que, que tú, tú ten en cuenta, que Ubisán, que yo no soy, de la secta, entonces, yo, pues, no cojas a Fuyu, tengo, tengo problemas para identificar, quién me va a hacer, a Gerard, y quién me va a hacer, algún beneficio, ¿no? Aquí está el dragón blanco, muy buenas para el sorcista, ya lo sabe, bendiciones, sabrosones, a nivel historia, ya que lo tenemos en castellano, yo, yo, sinceramente, este me gusta, pero no creo que lo juegue mucho más, porque prefiero jugar a otros de esta lista, lo digo así, vamos, para que tampoco después la gente diga, no, pero ya no lo he jugado más, a nivel historia, te puede llegar a, te puede llegar a cautivar, te puede llegar a enganchar, la historia que tiene, a mí personalmente, me ha gustado muy, digamos, muy épica, muy, así, muy, más que épica, mística, muy mística, diría yo, como vemos, además, te va dando trocitos de historia, con cada objeto que, que vamos cogiendo, hostia, aquí me puedo quedar a farmear coleta, hasta que me llegue al, sí, ya ni me caben ya las coletas, sí, ya, no te crees más, me puedo poner a farmear aquí coleta, unos simbles, muy buenas para OpenSK también, ah, estas partes, por ejemplo, donde usar monocromo, a mí me parece un uso del monocromo correcto, para lo que es la trama, tío, a mí, eh, sí, a mí me parece muy adecuado, además, este no es el que cambia el día con la noche, también, sí, se hace de noche, sí, 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 yo creo que está muy bien logrado, y es un detalle, todo un detalle gráfico que tiene, en ese sentido, se saca yo para abajo, mira, ahora dice, está anocheciendo, se hace de noche, y ahora cambia el aspecto, y está muy bien, qué guapo, tío, esto como el Great Escape, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, cuando se hace de noche, o la Badia del Grime, lo mismo. Mira, otro dragón tenemos aquí, ah, pues la musiquilla, y eso, a mí no me disgusta, ya te digo yo, aunque, aunque como Kirby San, los pueda confundir, a mí no me importaría, echarme más rato a este, aunque sí es verdad, que tengo, que tengo otros, otros en, otros en mente, bueno, pues, hasta aquí con este, que está, como digo, en una, yo creo que meritoria, pues, aquí tenemos todo, con sus, con sus siete votos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, oye, el séptimo, tío, muy bien, no, no, es el cuarto, es el cuarto, el cuarto, que ha jugado al Sacred Valley, ah, yo he jugado al Sacred Valley, pues entonces me he confundido, tío, es que no, si ya te lo avisamos antes, me he confundido, macho, bueno, no importa, no pasa nada, porque decimos tercero, vale, pues, nos habíamos quedado en el triángulo, círculo cuadrado, pues vamos a poner al otro, que es My Sacred Play, que me parece, es que yo me he confundido, porque no lo podía cargar en la Mister, tío, bueno, hemos jugado a Sacred Valley, y ahora tendríamos que poner, My Sacred, My Sacred Play, bueno, después lo jugamos otra vez, para que se juegue en orden, y ya está, y ya está, venga, ah, vale, My Sacred Play es el, bueno, no tengo, vale, ya sé cuál es, el defiende la torre, Mario Cavalcanti, sí, pero es que este, yo soy muy malo, sí, lo de, hay que coger un poco del truco, a lo de entrar en la primera puerta, y hacerlo de, lo de parar los proyectiles, sobre todo, yo creo que, lo peor que tiene, es que según entres, hay que caer el primero, sí, 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 es que no, y aparte, y aparte con la cruceta, yo no me entero, con la cruceta yo no entero, tío, si tuviera, si tuviera, mira, mira que lo dije la otra vez, que si tuviera la, la palanca, uy, corras, no me ha ido mal, no me ha ido mal, ya te dieron una moneda, si haces dos veces, se multiplica, según, te van sumando una, yo la conseguí hacer dos veces, y mira que soy malo, eh, cuidado, uy, no, no mucho más, ya eso, ya la tercera, ya, puedo jugar con los cursores, sí, es que con la cruceta no, con la cruceta no, güey, tío, uy, porras, cuántas monedas he pillado, una, ¿no? Sí, cada vez que pasas una, es una, si lo pasas la segunda vez, pero no volviendo, entrando y saliendo, y vas seguido, pues te suman una moneda, a lo que te dan, o sea, la segunda vez te dan dos monedas, la tercera, tres, pero tienes que ir, sin, supuestamente morir, sin que te echen, todo seguido, yo creo que con OPQA, varía mejor, seguramente, más rápido, que con cruceta, uy, cuidado ahí, eh, ahí he cogido una racha poderosa, sí, recuerda comprar antes de que se acabe el tiempo, todo esto, sí, que ya no queda mucho, cierto, uy, vale, y ahora aquí, tenemos un consejo para ti, sigue entrenando, blocando esas cosas, que te da la costa muy mal, y ahora aquí, ¿qué podemos comprar? Buena suerte, en esta nada, en esta la siguiente, no, aquí te dan consejo, ah, por el tiempo, se me acabó, es la derecha de todo, que la han puesto en los desastres, los cabrones, se han cerrado, cuida que va el demonio, tiene solo tres, dos ahora, hemos protegido el jardín, como el planta versus zombie, ¿verdad? Sí, es básicamente lo mismo, con la diferencia que también tienes un ninja, con lo que te puedes mover, pero vamos, puedes plantar también, ahora sí puedes ir a comprar, antes de entrar en, sí, ¿no? Sí, ahora puedes, si no es lo malo que compras el jengibre, me parece, que es lo que plantas, sí, plantas el jengibre, y las lagas se lanzan, pero normalmente el jengibre, no sé si tiene otro botón, o, o pasar por encima, es que creo que solo se puede plantar ahora, antes de que llegue, entonces seguramente puedas usar ahora el mismo botón, pasando por encima supongo que podrás, ¿en los puntitos? Sí, en la zona punteada, será la zona de siempre, vale, he plantado dos, tres, cuatro, o sea, ¿todos tengo que plantar? No, ya no tengo más, ¿no? No, los que quieras, los que tengas, sí, ah, sí, he plantado los que tengas, vale, y ahora cuando se acabe el tiempo, seguramente vendrán los simber a quitarme, el ejegibre, exactamente, vienen los demonios otra vez, borras, el juego está bien, lo único que el conseguir monedas, yo lo haría de otra manera, o sea, sí, sí, no, yo lo tengo claro eso también, es lo que dice, es lo que dice Rubén, es que muchas veces entres, ya estás muerto, ¿sabes? Es que la más difícil es la primera, porque llegar y no te da tiempo ni casi ni idea, la racha de antes ha sido por los cursor, así que voy a repetir, si, bueno, yo me interesa, yo juego siempre con cursores, pero es más, más MSX0, obviamente, sí, más MSX0, y más útil en este caso, bueno, pues, siempre, siempre estamos en este escenario, chicos, sí, sí, no varía, no varía, y hasta cuándo podemos jugar, si jugamos bien, ni idea, teóricamente, no es ni lupeable, es infiniteable, ¿no? Ten en cuenta que te van a venir más oleadas, tú no vas a conseguir monedas, y al final te comen los harpeins, y lo sé, es cada vez más enemigo, y tú tienes un número de dagas determinado, los jengibres limitados, todo limitado, entonces, al final, palmas. Vale, pues mira lo que voy a hacer, que voy a coger y voy a competir en esto, en este preciso instante, amigos, 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 vámonos, eh, a ir poniendo los votos que ustedes quieran, a vosotros si queréis también, eh, yo también lo haré, eh, voy a poner un enlace para que voten de estos once que estamos viendo, sus tres juegos favoritos, no voy a esperar al final, sino que lo voy a poner ya, ¿de acuerdo? Se la pueden poner en grupos de Telegram, lo pueden poner en Facebook, lo pueden poner, que esto va a estar hasta que, pues nada, una horita desde ahora, hasta que terminemos de ver todos los juegos, así que ahí lo tienen, voten, llame ahora, en esa dirección, en tiempo real, van votando los juegos que estamos viendo, eh, que son los once, eh, que estamos poniendo ahora, ¿de acuerdo? Muy bien, pues My Secret Play, y sale discontinue, si no os importa chicos, yo lo siento, pero yo voy a poner un vídeo, o sea, lo tengo, lo tengo claro, claro, clarinete, vídeo que me ha proporcionado aquí, no sabemos de quién es, pero allá que lo vamos a poner, sale discontinue, lo que sería lo mismo, ese juego bonito, que es un horror jugarlo, ¿no? Sí, al menos para mí, para mí también, o sea, sé que le encanta, pero para mí, no, no es para mí, no me, no me, a mí no me ha, no me ha gustado, no me ha enganchado, no me, la historia no me, no me llama, la forma de, de ejecutarla tampoco, no, y eso, demasiado, demasiado lento, demasiadas pausas en la historia, la intro, esta misma que no se puede saltar, hostia, esta de no saltar la intro también, la voy a saltar, porque lo que quiero es que la gente vea lo que sería el gameplay, la primera vez que juega, vale, te ves la intro y tal, pero en la segunda, si vuelves a jugar, ya no quieres ver la intro ni, ni en pintura, vamos, no, 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 vamos a ponerlo para que se vea el juego entero, porque sería así, vamos a ver si ahora se puede ver, mejor, sí, así se puede disfrutar un poquito más, disfrutar comillas comillas, vale, ahora sí lo tenés, bueno, parece, yo, la verdad es que buena intención, pero juego doloroso, ya está ajustada la imagen de tensos, que después la tengo que reajustar, vale, para el tema de las votaciones y de los rankings, yo es que este juego lo veo más pretencioso que práctico, no sé cuál es vuestra opinión, porque ya hablamos de él en la MSXD, pero sobre todo por los resultados que salió, pero viéndolo aquí, tío, digo yo, ostras, Pedrín, tío, sí, yo sigo diciendo lo mismo, hay gente, mucha gente, ahora estamos hablando de MSX, pero bueno, hay mucha gente en MSX, que lo que le gusta es que su ordenador, pues, llegue más lejos, parezca el, el que tiene mejores gráficos, el que tiene mejores sonidos, etcétera, entonces, le gustan juegos como este, en el sentido de que ofrece unos gráficos, y un sonido que sí, aunque después la jugabilidad, no esté, o por lo menos yo no se la encuentre, pero ya digo, es una forma de ver la informática, en este caso el MSX, en tratar de que, de que te confirmen que tu ordenador es el mejor, con juegos como este, se supone, yo para mí no lo logro, pero, aquí dice, sale discontinue, one through, parte 1, y estos son 40 minutacos, y esperemos que haya cortado las pausas de carga, si no, en vez de 40 de hora y media, exprime las capacidades de la máquina, pero, el diseño de juego es regular, nunca, no sé, ya lo hablamos el otro día, venga, más madera, Juanjo, para que después la secta te crucifique, al respecto de lo que ha dicho Arau, y que el tema lo ha sacado él, y a mí me viene genial para el salseo, se está empezando, tío, en serio, se está empezando a, se está empezando a, 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 a priorizar, mi máquina, mira lo que hace, pero luego, si quieres jugar, eso ya lo dejamos para otro día, no, yo creo que desde el principio del homebrew, por lo menos en lo que MSX se refiere, siempre ha, siempre ha habido juegos como este así, ya, ya digo, los primeros que empezaron a ser homebrew realmente, bueno, aparte de los japoneses con los 800 listados que hacían cada mes, en las revistas, luego los, los alandeses, que fueron los que, digamos, continuaron con, bueno, sí que están las cargas, vale, continuaron con el MSX 2, precisamente, también lo que más les gustaba era decir, mira lo que puede hacer mi MSX 2, y solían priorizar, ya digo, lo que es la espectacularidad, el visual y el sonoro, respecto a, a la jugabilidad, si el juego era bonito, ya valía. Con respecto a lo que comentas, y si le queréis hacer alguna observación a Piston Number, acerca de que si esto tiene alguna gráfica especial, o simplemente es un MSX 2, que tú puedes comprar en una tienda. No, 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 no tiene, no usa la gráfica especial, que es la V990, no la usa, es, el chip de gráfico de serie, del MSX 2, no tiene que hacer un Frankenstein como adicional a lo moderno, ¿no? No, lo que tiene que hacer es coger un disco duro, para meter los 40 megas, porque esto en un disque no cabe. Sí, sonido FM, que también venía de serie, ya hay muchos MSX 2, y los MSX 2 Plus, etcétera, o sea, no, no tiene ningún, lo único que... fíjate que en la entrevista que le hicimos de Tenso, que sé que está en el chat, y él tiene MSX 2, nos lo comentó el día que estuvo aquí, comenta que para poder jugarlo necesitas extra, yo no sé si él en su MSX 2, tendrá un accesorio y o disco duro, en el que le haya dado por probar este juego en su máquina real, y nos cuente un poquito sobre la experiencia, ¿no? Así que si quiere comentar algo, yo estaré encantado de trasladar esos comentarios, esos comentarios aquí al resto de muchachos, porque QBeeSan decía que necesita storage, y Moonsound, el otro que es IFM en el sonido, en fin, una serie de historias que a mí se me escapan, por eso os pregunto. Sí, no, ya digo, lo que necesita ser sobre todo es un almacenamiento, lo de la Moonsound, no sé si es obligatorio, tener una tarjeta Moonsound, no sé si con el MSX Music también vale, o tiene ambas opciones, pero lo que sí que necesita seguro, es una forma de almacenamiento, un disco duro, una flash jack, o algo así, pero vamos, luego, lo que no necesita seguro, es una tarjeta gráfica que la que hay, la V990, que tiene mejores capacidades, aquí ya vemos que, vemos que por ejemplo los fondos son, son como se dice, están como difuminados, podrían estar mejor, la verdad. Mira, ahí Rolando nos ha hecho el favor, muchísimas gracias compañero, de poner según su web, las requisitas mínimas para el juego, 8 bits, un computer carrying de MSX 2 logo, 128K de video RAM, 512 de RAM single, 2, 2, 2 operation system, con soporte para FAS 16, y el FAS 16 system, de al menos 36, 36 megas libres de espacio, tío, eso es una barbaridad, tío, es lo que ocupa el juego, guau, chaval, si por lo que pone aquí, si quedencias una OPL4, si es el mínimo, sí, pero sin embargo, a veces en un MSX 2, lo que pasa es que los tiempos de carga, un MSX 2 tela, es mejor tener un Turbo R o algo así, sí, por eso estamos poniendo un vídeo, porque yo no voy a montar aquí, tremendo cipote con, ¿sabes? Sí, sí, y 512 de RAM, evidentemente no, luego los 128K de video RAM, por ejemplo, hay ordenados MSX 2 japoneses, que son, que son con un VRAM de 64K, o sea, algunos MSX 2 tampoco podían con él, los europeos sí que son todos, los demás son todos de 128K la video RAM, pero bueno, ya digo, es un chip de vídeo normal, lo había de 64K y de 128, no era, no es ninguna especial, bueno, pues, también es curioso, son los 500K de RAM que necesita. ¿Es una carnívore? Sí, de megas, una carnívore de megas, es el festival del humor para sesión golfa, pero bueno, sale discontinuo 8 votos, justo por encima del que, del que hemos jugado antes de los ninjas, con lo cual ahora nos iríamos a Robo Rumble, la versión del juego de Spectrum de Miguetelo, que la vamos a cargar con la Mister, salvo que Joaquín quieras añadir algo más de, de este juego que sí, que es muy bonito, pero luego hay que tener máquina, o saber configurar según qué historia es para jugar, con lo cual, otro juego para ver de lejos, ¿no? Para ver en una revista, para ver, ¿verdad? Sí, a ver, yo ya te lo digo, que visualmente es una maravilla, gráficamente todo lo que quieras, pero a mí el juego me tiene que divertir, para mí lo principal de un videojuego es divertirme, este juego me aburrió, pero cosa mala, y no solo en los tiempos de espera, sino en el desarrollo del mismo, entonces, para mi gusto, a mí me falla, el videojuego me falla en eso, claro, hay gustos para todos, la gente que me encantará, y la gente que no, que se pueden justificar los tiempos de espera de carga, porque hacen una animalada gráfica, que necesita muchísimo, muchísimas cargas, pues vale, perfecto, no, me da igual, si tienen que hacer Frankenstein, pero para mí, claro, para mí lo que me prima en un videojuego, es mi pierda, y este es un poco, no, no los falla, me encantan los point and click, he jugado muchísimos point and click, son dinámicos, y este para mí es un old, como el vendedor, la cara del vendedor, la cara mía con el que estoy jugando, estoy aburriendo, o sea, es así, y entonces, a mí no me gusta, no es por mucho que le quieras meter, como demo técnica, como que te ponen una foto en una revista, tú dices, hostia, me lo compro enseguida, pero el día que te lo compras, te cagas, en los programadores, y ya de aquella, lo típico, con el MSX, que comprábamos tres juegos al año, cuatro ya, había que exprimerlos al máximo, pero, ibas a cagar, bueno, pues ya están viendo ustedes, lo que sería este robot rambler, que tuvo primero una versión en ZX Spectrum, cuando llevamos estos imanes, y lo que tenemos que ir haciendo, es llevar nuestro robot, sin que caiga en trampas, hasta la parte de abajo, para que vaya bajando, tiene una barrita ahí de POW, lo que sería, obviamente, la energía, para que ustedes no, no se duerman en los laurel, estudiando, porque me llevan al muñeco, y listo, es una idea súper original, desde mi punto de vista, que está muy bien traída, si, la ejecución me parece maravillosa, me parece un juego, ya digo, divertidísimo, que es uno de los, de los de la DED, lo que es la diversión pura, lo que es simplemente diversión, de los más, de los mejores, en ese sentido, como tú dices, es una idea muy original, y, y sobre todo, muy bien traída, muy bien llevada. ¿Aquí? A mí que ustedes, los juegos de mi GTA, ya saben que son debilidad, tío. No, no, si están un poco, jugadas, en mayúsculas, en la versión de Spectrum, ya era maravilla pura, y es un canto, o sea, perfecto, es un, completamente divertido, original, los puzzles son pasables, ya puedes llegar a bastante lejos, a pesar de ser mánico como yo, pues puedes llegar a bastante lejos, y yo creo que es un poco muy indugado, y un, muy desarrollado, que sea un port, o versión, o lo que sea, de la versión de Spectrum. bueno, pues ya está viendo que ahora tenemos ahí, ese elemento de esa plataforma, que nos van a hacer, hallar, antes de, de pasar, como cúmica, con la equipa, que nos van a poner aquí, ven ustedes que, me estoy ya, durciendo los laureles, con lo cual, en breve, pues como no me, favile, pues me van a quitar, de la energía, si como no coja la pila, que me quedan ahí menos, y que a todo el ascensor, no sé, creo que no llegas, guau, por un pelo, por un pelico, sí, bueno, pues ya lo ven ahí, no sé qué les parece, musicote, esto es un juegazo, comenta por ahí, Bob M. C.K., les recuerdo que pueden votar, porque veo que todavía no han votado mucho, pues sigan votando, vale, y bueno, pues la verdad es que, pues ya tienen ustedes aquí, las posiciones, o sea, lo tengo aquí, vamos a poner las votaciones del Boti, y luego pondremos las del Soto, ahí lo tienen, Robo Rumble, nueve votos, y ya muy por encima, estaría Sacre Valley, que es el que hemos visto antes, verdad, con lo cual, nos iríamos a los tres primeros, creo, que serían, Circus Mixteries, Lili Saga, y Buffonada, que sería el Boti, del personal, para este M. C.K. para este Boti, sin ver total, bueno, pues entonces, ahora nos vamos con, The Circus Mixteries, del bueno, de lo que me hayo atento, la versión de Luz, que ya saben que tienen en el canal, tremenda entrevista con él, y que yo creo que la versión de Luz, no tiene nada que ver con la anterior, bueno, le han metido más niveles, mejor música, más objetos, y yo creo que le han, he echado un pequeño lavadillo, que le ha, quien ha subido bastantes puntos al juego, respecto a lo que sale el juego de la MSXX, o sea, es un juego muy divertido, plata burro mero, y sobre todo, que ha mejorado la caja de impactos, porque yo a mí, mi vida bajaba aquello, que como si no era mañana, ahora por lo menos, ya llego más lejos, gracias para los Mancus, como yo, pues tenemos la versión normal, después para los pros, estilo Raubi, tenemos la versión difícil, o sea, que también eso, es un plus, que le metieron, poder elegir, el tipo de versión, y creo que es un juego muy divertido, plataformero total, MSX, muchas gracias, que juegazo, juegazo. Sí, sí, aparte yo con este, me lo pasé de pipa, ya lo saben ustedes, aparte el día que estuvo él aquí, me salió tremenda partida, hoy no será así, porque es domingo, y los domingos juego peor, cosas de la vida, pero vamos, que es un juego donde yo, una de las cosas que, que gracias a haber participado en alguna, como juez, o jurado, en algunos, en algunos, en algunos concursos y tal, una de las cosas que más me ha fascinado, su estudio, ¿no? o verla, sería el tema del level design, y aquí yo me quito el sombrero, porque, tremendo tío, el level design que tiene, aparte una de las cosas que le guste yo, que le comenté yo, que me encantan, El tema de que, el creador del juego, poco a poco, me vaya poniendo las cosas más difíciles, ahora te meto a este enemigo, ahora este enemigo canta hacia esto, ahora lo va a dejar de hacer, para el otro, para mí eso es una brutalidad, y yo creo que aquí el bueno de detenso, lo ha logrado, con crece tío, con crece, sí, además meterte también las fases de uno, si recoges todas las frutillas, que no son solo ocultas, entonces, mira, los ocultos, exactamente, sí, sí, como decía el mismo de Tenso, pues muy basado eso, en el Beat is Bob, de John Cortázar, que es un, un buen espejo en el que mirarse, la verdad, y sí, el lavado de cara, que le ha pegado, casi en tiempo récord, le ha sentado muy bien al juego, el juego ya era, ya era bastante bueno, en la versión para la dev, pero mejor todavía, mejor todavía, y lo que dices, sí, destacar el, lo que es el diseño de niveles, cómo va aumentando enemigos, cómo va aumentando obstáculos, y cómo el mismo juego te va, como se puede decir, enseñando, a ir superando. correcto, sería, sería ese la, el asunto, no sé si se está escuchando mucho, si se está escuchando, pero creo que todavía tengo puesto, espérate, porque creo que todavía tengo puesto, el vídeo del otro, voy a quitar, no me ha dicho nada a la gente, me ha dicho nada a la gente, de que tenía puesto, el vídeo del otro, no, parece que no, se oye lo justo y necesito, como el señor, tengo ahí la cápsula de tiempo, que no me va a dar tiempo de pillar, pero bueno, no, si la podría pillar, pero, sería, básicamente, para bonus, si me da, un poco más, ahora, el juego, si se oye bien o no, me lo, me lo dicen, eh, aquí, por el momento, han dicho que se oye, se oye lo justo y necesario, bueno, pues si es necesario, no, si, lo tengo yo aquí, en el audiometre, de Juan G, la cabra, tío, no va la cabra, macho, pero, esta cabra es más chunga, que la de bufonada, la de bufonada, por lo menos, es buena, la de bufonada, es friendly cabra, esta no, esta es chungo, chungo cabra, tío, dios, me quedan 29 ahí, cuidado, me quedan 29, haciendo aquí el simbler, apriota aquí una poti, gracias por esa poti de tenso, me la he puesto ahí a huevo, como de al culo, brutal, me había dejado la otra moneda ahí, porras, o sea, esa me ha venido, vamos, esa poti no ha venido ahí, genial, genial, sí, justo a tiempo, creéis que esta ha sido, por decirlo así, para, sobre todo, de alguien que, como él nos comentó, el día que estuvo aquí, que no, o sea, que es lo primero que hace, básicamente, aparte de que sea la del uso, no, es como un soplo de aire fresco, porque claro, de Rolando te esperas cosas guay, porque ya tiene un bagaje, pero de tenso que, como se suele decir, New Kid in Town, ¿no? Pues toma, aquí tiene un circo para que te deluxes. Sí, claro, evidentemente, cuanta más gente se una a desarrollar, pues mejor, mejor, y si es con esta calidad, pues mejor. El juego está brutal, tío, el juego está brutalísimo. Ahí me lo paso, me ven con el de alzado. Sí. Pues no, ahí como te queda ahí con la viga, tío, madre mía. La viga te hace cara azteca, y adiós muy buena. Ya, para acá, yo es que claro, te conecto, me envicio cosas finas. Es que es para eso, por eso digo, a nivel de level design, le coge el punto de decir, bueno, no es el típico juego que tú dices, me había hecho una partida, y si palmo, ya vengo otro día, no, no, cuidado, cuidado, que si palmo, me voy a echar otra, y me voy a echar otra, y me voy a echar todas las que puedan. Me voy a echar todas las que puedan. El tiempo también, como de arculo, ya está listo. Me voy a dejar una manzanica, pero bueno, como son partidas live. Chivo Game, tengo el de Luz, pero no he probado el de la MSXD, a ver qué le parece a mi Mini Simber, pues son iguales, ¿no? O sea, que son más niveles y tal, y poco más, ¿no? Es que el de la MSXD es una versión inferior, bueno, de la inferior, no sé, sería exactamente la palabra. vamos a dejarlo en anterior, ¿no? Sí, bueno, pero luego esta es la de Deluxe. Claro, exactamente. Entonces, si tiene la de Lox, no hace falta que pruebe el de la MSXD. Están mejorando. Uy, ahí me quedo en el filico, tío. Me quedo, pero en el filico, tío. Aquí siempre, no sé por qué, pero los pajarracos, estos acaban sodomizándome mucha energía, a ver si ahora tengo más cuidado. tío, mira, el tiempo y todo me ha llevado, tío. Madre mía. Ah, la llave me la dejaba ahí. Bueno, pero creo que el tiempo me va a venir bien. Es que te puedes pegar aquí jugándote con este juego, pero una y otra y otra y otra. Ahora, sin paradas, o sea, es que te pica cosas malas. Pero son y por lo menos. Otan zonas, buenas noches, bienvenido. Bueno, pues este, como veíamos ahí, pues eso tío, yo creo que un tercer merecido puesto y venga, como es medalla de Broce, pues le damos este aplauso para el bueno de detenso, que lo tengo y atento en el chat. Y enhorabuena por este juego. Para mí ha sido una maravilla, digo. Yo creo que os digo. Bueno, pues algo más que decir. Yo creo que está todo dicho. Gracias por el juegazo. A mí me ha encantado, o sea, directamente. Y aquí está ahí, pues agradecérselo. Y enhorabuena por el bronce. Sí, enhorabuena por el bronce. Muy bien, pues toca MSX2 y tocaría ahora el Lily Saga. Que a Rubén le parecía bien esa posición, porque quieras que no, pues bueno, pues con toda esa referencia a Mario y tal, y todo lo que tú quieras, y con sus carencias de scroll y tal, pero bueno, que el juego mal tampoco está, ¿no? No, también hay que tener en cuenta que es eso para MSX2 y el MSX2 no tiene scroll horizontal. Es decir, mientras que el MSX1 no tiene scroll directamente, ni horizontal ni vertical, por eso tiene ese movimiento carácter a carácter, porque lo que hace realmente es mover tiles de golpe. O sea, no es que tengas scroll, es que mueve los tiles. El MSX2 tiene scroll vertical, ese sí que es por hardware, ese es suave, lo puedes hacer, pero el horizontal te lo tienes que hacer. El horizontal pasa como el MSX1, y entonces ahí es donde ha fallado. No es fácil tampoco hacer un scroll suave, aunque sí que es cierto que ese fallo del scroll a mí me parece un poco brusco, o sea, un poco groserillo para lo que es el nivel de todo el juego, o sea, todo lo que se ve que ha cuidado el juego online, por ejemplo, con la motivación que estamos viendo, con la historia y demás, y luego el desarrollo de niveles, que sí que es cierto que coge gráficos de todos los sitios, entre Mario y Wonder Boy, para que no es cierto. Pero bueno, luego queda un poco que no se haya cuidado más que el movimiento del scroll, lo que decíamos, que si vas para izquierda y derecha, así como golpes, acabas en un borde de la pantalla, que en este juego, en este tipo de juegos, pues es mortal necesidad que te dejen en un borde de la pantalla. Bueno, decirle a Cubisán porque dice, Lili Saga II, no me jodas, decirle que es que él viene poco por el canal, pero esta encuesta lleva rulando 10 días, 10 días la que ustedes podían votar, y estos son los resultados de las votaciones. Si no está de acuerdo, hubiera venido, hubiera votado. Eso es tan sencillo como eso. Estos son los votos, y ahora lo que hemos lanzado ahora es el SOTI, que es lo que están ustedes votando. En este enlace, lo digo por si te lo has perdido también, pues que vengas y votes, llame ahora. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, no sé si queda mucho de intro, o ya la intro con esta aclaración al bueno de Cubista. Bueno, la intro la vemos entero, muy buenas para RandanMSX, otro que llega tarde. Mira que llevo diciendo esto de que iba a venir por lo menos 10 días, ¿eh? Hasta el jugador mío de mi arma. Pues nada, Joaquín, tu turno, si quieres decir algo. Estoy diciendo ahí, bueno, Cubisán, lo del scroll, que debo haber jugado a otro juego porque está flipando, lo del scroll también. A ver, el scroll no es que vaya a salto, ni es que vaya mal. El scroll es que cuando tú haces el giro, a ver si es para... Sí, voy a jugar, voy a jugar ahora. Sí, se va a ver en pantalla. Cuando tú haces el giro, queda el scroll como clavado. Entonces, cuando tú cambias de dirección, te puedes encontrar a los enemigos de Morros y sin poder reaccionar. No está bien resuelto ese scroll. No es que no vaya suave, no está bien resuelto. Es que vuelva suave, claro. Ya, ya, es que vuelva suavísimo, pero es ese. No está gestionado, no está bien. No, para nada, para nada. Es que es para puntualizarlo y aclararlo, no es que estamos buscando el scroll que vaya a salto. Yo vengo ahora aquí, voy muy pegado, si tengo que hacer un giro, porque yo soy manco, pues lo que dice Arauvi, me encuentro igual un enemigo inesperado, un aspecto de ahí, pues claro, lo que pasa. Otras cosas es que el scroll sea suave, los gráficos sean bellos, totalmente de acuerdo. O sea, es que no hay nada que objetar en ese aspecto. Pero sí que es verdad que el arrastre de pantalla para un juego de plataformas tipo Mario, pues igual no es el mejor. O sea, eso es tal cual, vamos, es mi opinión, es mi opinión. No lo hay. Y la mía también. Sí, y también la mía, ya digo, no es que el scroll, lo que dice Joaquín, no es que el scroll no sea suave, es que la gestión que hay del scroll en el momento de que cambias de dirección, eso en un juego de plataformas es básico, porque no te puede llevar a un borde de la pantalla. Ahora, por ejemplo, aquí, claro, ahora me he puesto ahí y ahora ya la plataforma esta no está, porque como no lo sabía, pues palmo, normal. Es que se mueve demasiado para los laterales, y claro, es que no... O sea, esa muerte no ha sido de manqueo, esa muerte ha sido de que yo no me esperaba que esa plataforma estuviera ahí y que fuera a bajar a mi paso. Sí, es que se mueve demasiado el scroll, se adapta demasiado a tus movimientos, intenta dejarte mucho hacia un lado, siempre, y es donde falla. Sí, como dicen por ahí, es que ve el scroll del no sé qué y después ve esto, si todo lo que ustedes quieran, pero si yo no le estoy quitando mérito al scroll, lo que estoy diciendo es que para un juego de estas características plataformero de ir para adelante, ese scroll, ese sistema de scroll no es el más adecuado. Dice que Ubisoft no es un Sony, no se trata de correr, no, si yo sin correr ya he tenido un problema y estoy en el nivel 1-1 y lo han visto ustedes, vamos, he tenido un problema, un problema precisamente de diseño y esto que es Wonder Boy total, pues ya me dirá, ya estoy ripeo de gráfico a full, o sea que no, que gráficamente es una pasada la suavidad que tiene, yo es que totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes me dirán. el diseño del diseño de niveles también, tiene muchísimos objetos, bueno, zonas ocultas que puedes alcanzar o incluso algún saltillo de fe, bueno, bajar una escalera a un hueco más que salto de fe y en ese sentido está muy bien, pero para mí tú juegas al Mario, ves el scroll del Mario, ves esto y el scroll está bien, lo que es el movimiento del scroll está bien, pero cuando tú te acercas mucho al borde de pantalla te los encuentras de morros y para mí es un fallo del juego, no es un fallo del scroll en sí. No, 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 un fallo del scroll, un fallo de diseño total, vamos. Es que es eso, cuando tú cambias dirección que te queda el scroll, que puedes quedar pegadísimo a la pantalla de izquierda o derecha y que no es simplemente correr, si no lo entiendo, no es puedes ir lento porque te tienes tiempo de sobra y todo lo que quieras, pero no sé, a lo mejor también es la manera de ver el juego, a lo mejor yo qué sé, lo ve bien por mí, es respetable su opinión, obviamente. Hombre, por supuesto, por supuesto. No voy a criticar eso, pero para mí en un juego de plataformas estilo Mario, pues a mí me mata, me mata ese tipo de que se quede el scroll muy pegado a uno de los lados y tú te vas desmoviendo y se va adaptando a ti y se va arrastrando muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente hasta ponerse en la posición, por llamarlo de alguna manera, la posición ideal. Y entonces a mí es ese punto que más me falla dentro de lo que es el scroll. Pero no, nada. Y ojo, no habría que jugar como un Sonic, pero el personaje se lo mira lo rápido que se mueve. Hombre, esto se mueve más rápido, esto es como si fuera con el Mario siempre con el correr pulsado, o sea, que no me jode. claro, 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 claro. Y precisamente por eso, la gestión del scroll y lo rápido que se mueve el personaje es por donde vienen estos problemas de gestión del scroll, de adaptarse a la posición del jugador. Bueno, yo entiendo que Cubisam por X motivo pues le gusta este juego, lo defienda y no estamos aquí para, estamos aquí precisamente para intercambiar opiniones. Randa NMS aquí dice que tiene el mismo problema y son respetables, pero tú das la tuya y yo doy la mía. Ya hay otros jugadores, otros usuarios que han tenido también pues esa sensación de que el scroll pues en según qué momento no ayuda, pero para mí es un problema menor, ojo, para mí es un problema menor, yo no voy a entrar en la similitud o en el ripio de gráfico, pero para mí es un problema, si tú estás harta de jugador y no has tenido ese problema, enhorabuena, y es tu opinión y la respetamos, solo faltaba, pero respeta tú también la del resto, solo faltaba, ¿me entiendes? ¿sabes? O sea, que no, si hay gente que opina distinto a ti, qué mala suerte, tío, pues no pasa nada, estamos aquí para discutir y listo, y discutir, cuando digo discutir, de buen rollo siempre. Sí, no, pero es que además, no sé si ha estado al principio, pero yo por lo menos lo que he dicho al principio es que sí que bufona y escena los que más me gustaban, o sea, si a mí el juego me gusta, pero eso no quita que tenga sus defectos, como cualquier juego tiene, el juego perfecto no es. No, el tema del scroll si hubiera sido pues como Mario, ya que estamos con las mismas fases, con los mismos escenarios, lo mismo todo, y cogemos aquí y hacemos un crossover Mario Wonderboy, oye, pues ya que lo hace, pues intenta mejorar ese punto, porque para mí es un punto de jugabilidad que es grave, no, pero que es menor, sí, es mi opinión. Es que además, repito, el MSX2 no tiene scroll horizontal, entonces lo que el juego ha hecho lo más difícil, que es el scroll horizontal, lo ha hecho divino, o sea, la suavidad, la suavidad no tiene discusión alguna, Claro, ha hecho un scroll horizontal suave, pero ha fallado en algo básico, en algo básico en este tipo de juegos, que es la gestión, cómo gestionas ese scroll, cómo se va a mover el scroll cuando tú girees a un lado y a otro, y eso es una de las primeras cosas que tienes que resolver a la hora de hacer un juego de plataformas, y para mí no está bien resuelto aquí, y es el fallo, el error que tiene el juego, dentro de todas sus virtudes, ese es el error que tiene. ¿Algo más que añadir, Joaquín? No, no, la verdad es que no, ella dice que también Kibbsang, y la música es maravillosa, pero es que estoy de acuerdo, es un músico, tiene que quedar muy bien, el sonido está muy bien, gráficamente, es precioso, es que no, ahí no hay ningún problema, pero, ese es el puntillo, donde lo... Te piden que pongas el sonido de estar abajo. Le puedo dar voz, claro, vamos a darle voz, por si alguien quiere apreciar el sonido, vamos a quedarnos callados y juego un poquito con el sonido, ¿vale? Vale. Venga. Sí, sí. Sí, hombre, a mí me interesa que los juegos salgan todos en las mejores capacidades posibles, venga, había hecho otra partida, muy buenas para Pepe y Elsa, que me mandó un audio esta mañana y no le he contestado, pero te agradezco tus palabras respecto al podcast, y espero que todo vaya bien con las mamas, luego cuando acabe el stream que será temprano te llamo antes de que vayas a dormir. Bueno, me callo, ¿vale? Lo escuchamos, si os parece. Perfecto. Los enemigos son los muñequitos de mierda del WhatsApp, pues son cosas bien, tío. Como caquita del WhatsApp, los muñecos. Esta plataforma porque yo ya venía resabío, si no, palmo ahí, vamos. Fijaros donde tengo el muñeco, ¿eh? Fijaros donde tengo el muñeco y donde tengo el scroll. Listo, chicos. Le bajamos la música, espero que hayan disfrutado. Aquellos que no la habían escuchado en mi gameplay, pido disculpas por ello. Y aquí tendrían, pues, el premio... Hay una diferencia de cuatro votos entre bufonada y este juego que acabamos de ver, que sería el ganador. Yo, sinceramente, yo tenía claro que iba a ganar en los populares, al menos poniendo un tipo que es de España, español-España, capítulo 1 latino, que iba a ganar bufonada. Yo lo tenía claro. No sé vosotros. Sí, yo también creía que era el que tenía más papeletas para ganar esta elección, esta votación. Sí, sí. Y, efectivamente, ha ganado con cuatro votos de diferencia, que para el número de votos no está nada mal. Sí, teniendo en cuenta, insisto, que en estas votaciones ha habido 33 votos, pues, eso serían las puntuaciones. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho nada de esta maravilla, chicos? Bueno, yo creo que ya prácticamente elegimos todo en su momento en el programa de la MSX Death. Un juego, sobre todo, muy bien pensado, una mecánica, digamos, original, que es lo mejor que tiene. Y eso, muy divertido, muy desafiante. Para mí, un juego muy bueno. ¿Aquí? Pues, lo que dice Arauvi, muy divertido. Como juego completo, me quedo con este. Antes que el Lily Saga, Lily Saga, pues, vale, está muy bien, que no le puedo quitar ningún mérito, está muy bien, muy divertido también. Pero este tiene ese puntito de originalidad, de utilizar los dos personajes, que son totalmente diferentes, cada uno tiene su función, y está perfecto en el sentido de tener que utilizarlo en determinados puntos. No hay puntos imposibles donde pasar, siempre pensando un poco. La cabra la puedes matar cien mil veces, eso no hay problema. Lo digo porque he visto algunos vídeos y también hay gente que parece que la cabra tiene que ir contigo a todos lados y no es necesario, simplemente es una manera de utilizarla. Si hay que matar, se mata. Mientras tu personaje no muera, ese es el importante. El otro es tu alter ego, o sea, nada más. Y, bueno, dentro de lo que, el punto más grande que le meto al bufonado es la originalidad, que yo creo que es donde gana a la mayoría. y es un juego muy redondo, muy bien hecho y encima muy grande. Mira, por ahí decía Francesc que la, para dejar ya el juego, que la música de Lili le recordaba al arcade de Hardhead. A Z. Pepito muy de acuerdo con los resultados y dale a Araubi porque es que ya te digo, tío, es que esto es, aparte, a mí ya me fascinó este juego en Spectrum. Sí, sí, no, ya digo que en este caso evidentemente lo que es la concepción del juego o sea, la original del juego como es el diseño de niveles y demás está por encima de las capacidades de la máquina, es decir, no es un juego evidentemente que busca coger y llevar el MSX1 al máximo, ni lo pretende ni es necesario y entonces sus puntos fuertes pues es un tipo de juego que puede funcionar en cualquier plataforma tanto Spectrum como MSX como en cualquiera a la que surgiera porque lo mejor que tiene el juego es eso mismo, la idea y el desarrollo de la misma. La verdad es que tío, yo te digo que a mí me fascina tío, me fascina. Aparte, cada pantalla es un reto como estáis viendo. Sí, ya desde la primera pero eso está muy bien diseñado como hablamos de Circus Mystery es una dificultad creciente como debe ser y como dices tú cada pantalla es prácticamente un reto nuevo te van poniendo las mecánicas poco a poco ya digo, está muy bien pensado. A mí lo que me gusta de, lo que no le gusta a Fugazi de Lili pues está dando salseo este juego es que es totalmente una mezcla de Mario y Wonderboy no parece que se esté jugando algo nuevo hombre, cuando juegas a Lili estás todo el rato pensando a qué te recuerda más que a un juego nuevo. Sí, bueno, además es que es evidente que tiene de Mario y de Wonderboy que es evidente son los personajes son los fondos son las plataformas es todo en ese sentido desde luego no tiene no tiene forma de no tiene discusión alguna que que es un refrito en ese sentido que puede ser igualmente un buen juego ya digo, a mí me gusta pero es que es un refrito no lo puede discutir nadie. Bueno, pues enhorabuena en este caso felicidades Macarra que le regala una suscripción a Randal MSX que tiene el Prime se lo tirará a otro señor así que enhorabuena a Randal MSX y Macarra muchísimas gracias que ha regalado un total de 6 suscripciones en el canal y este fuerte aplauso va para Rolando porque ahora ahora hay que poner música de chan 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 ahora vamos a desvelar lo digo porque ya estamos ya fuera de hora yo quería hacer hora y media y me he pasado un poquillo no por nada es que estamos en las finales de ronda divisionales de NFL y quiero verlo ¿sabes? por eso me he adelantado por eso y por disponibilidad de horario es por lo que hemos hecho y vamos a ver si os parece como ha quedado la SOTI que sería la Simmer de Of The Year porque creo que no va a haber mucha diferencia a ver a ver si tenemos sorpres bueno pues vamos a tocar redoble de tambores para ver cuál es el resultado de por cierto de nuevo Rolando se merece 800 aplausos vamos a ver cuál es el resultado de el SOTI vamos allá 1, 2, 3 a llenar bueno pues esta encuesta que se creó hace dos horas ha obtenido un total de 16 votos bufonadas Lili Saga segundo Circus Mystery como ven ahí tercero o sea que nada nuevo creo que son los mismos resultados exactamente el SOTI que el GOTY sí sí ha quedado los cuatro primeros por lo menos mira el random sí que ha quedado más arriba si no si ha quedado más arriba vamos a hacer mira estas serían las diferencias o sea estamos hablando de una diferencia de en este caso pues de 5 votos aunque la muestra aquí es menor la muestra aquí es menor vale y el resto de juego que serían estos más o menos igual ha desaparecido el Sales Discontinue sí ha obtenido dos votos el Sales Discontinue nos sentimos culpados por ello sí totalmente sí Maisa Kivispé también ha bajado el 37 sí básicamente el beneficiado mayor ha sido el random en este caso esta es la encuesta que ha salido de aquí por lo cual los tres primeros yo creo que los cuatro primeros son los mismos ¿no? sí sí exactamente los mismos pues fuerte el aplauso chicos y enhorabuena Rolando One More Time que tío que ya sabes que te dedicamos las palabras que te merece o que bueno que te tenían que haber dedicado otros en la MSXD para mí no ya por el MSX2 cada uno pues tendrá su gusto Lili es un juego de plataformero muy bonito con una música impresionante y con referencia a 800 cosas pero tu juego para mí es mucho más original es muy bonito y tiene cada pantalla hay unos puzzles que te caga vamos yo de todas maneras de todavía no te creas tú que habré llegado ni a la mitad del juego pero cuando los juegos me fascina así que enhorabuena y como dice por ahí el bueno de Bloch Barcelona a por el siguiente sí señor que ya está ya algo enseñado bueno bueno que procura aprovechar más la capa mira yo yo le la a ver que yo no soy nadie para dar consejos oye pero yo apuesto que lo saque primero para MSX y así nadie puede decirle que se parece a Spectrum esa sería esa sería la filosofía Rolando tú saca lo primero para MSX y ya después que le den por saco a los de Spectrum porque vamos vaya tela marinera pues nada tío enhorabuena enhorabuena bueno sí es verdad el anuncio en su Twitter se llama exo guión tical exotical sí es verdad pero lo puso en su Twitter y creo que hasta yo desde Radiant Play se lo retuite y yo con ganas de probarlo bueno pues ya nos dirá ya nos dirá plazos ya nos dirá cuándo sale y deseando deseando verlo presentado y deseando verlo en circulación para poder jugarlo bueno amigos pues esto ha sido lo que ha dado de sí la gala de los Gotti Masotti que al contrario que en Astran no ha habido sorpresa ¿no? no ha habido sorpresa ¿no chicos? no yo para mí no yo es más o menos bueno los cuatro primeros son mis votos o sea directamente así ya alguno cambiaría pero dentro de lo que queda arriba sí pero eso ya sería dentro de tu ámbito personal ¿no? claro claro siempre yo creo que todos somos subjetivos dentro de lo que bueno subjetivos lo que te han transmitido el juego cuando tú has jugado lo que te ha transmitido y realmente pues mira ahí es como yo lo habría puesto bufonada yo ya lo dije en el MSXD bufonada tenía que estar arriba sí o sí Lily Saga es precioso MSX2 precioso no tengo nada en contra de MSX2 a lo mejor creen que estoy algo en contra y que yo soy MSX1 o siempre forever ¿no? hay que también ver que uno es para uno un ordenador inferior y le saca un muy buen juguillo el otro superior que es como de no voy a decir que es más fácil porque yo no tengo ni puñetera idea de programar pero sí que siempre va a ser más bonito si tú haces un juego trabajado siempre va a ser más bonito visualmente pero lo que te transmite el juego lo que tú llegas a sentir jugándolo bufonada es el que más me ha satisfecho a mí Lily Saga también me ha gustado no lo voy a decir que no pero bufonada por encima del resto Circle Mystery también un plataformero Sacred Valley a ver esperando que saquen ya la versión polidilla y darle duramente también y yo creo que han quedado perfectos Muchísimas gracias Joaquín decirle a Pistol Number también que muchas gracias porque me ha dejado unos enlaces por privado lo he leído luego es que tengo muchos privados ¿sabes? últimamente y yo lo agradezco a todos por todas las redes que tengo y mira que no tengo muchas pero os lo agradezco y de verdad que os iré contestando poco a poco lo dicho Joaquín si no tienes más nada que añadir que creo que esa ha sido tu conclusión pasaríamos con Rubén y cerramos sí, sí no hay más que añadir y solo agradecerte que me hayas hombre ya lo sabes oye que la gente dice Game Boy dice la gente ay yo encantado tal y 2600 eso dice la gente ya sabes que me estás tocando las plataformas patatillas que me tocan a mí entonces yo me animo el problema en mi agenda pero siempre encantado y siempre siempre aquí un placer pues nada muchísimas gracias Joaquín pasamos a Rubén pero le voy a pedir a Rubén que por Skype me pase de lo que estuve hablando aparte de que primero hagas tu valoración me gustaría también cerrar con el proyecto del que hablaste el viernes en el canal de Conamito pasármelo por Skype y lo comparto con los chicos si a ver si mientras que buscas mientras que buscas va cerrando si no solo decir que bueno los inversos son soberanos y y han han escogido al bufonada y y nada yo ya digo que entre los cuatro primeros que que han quedado yo creo que es para mí también son los 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 cuatro mejores bueno Kibbe insiste en que Lili tiene un curro brutal bueno curro brutal en todo contando que que no son suyos los gráficos la mitad si ahí no hay tanto curro ahí no hay tanto curro ya digo que no parezca que estamos no no le estamos echando no estamos rajando ese juego estamos diciendo que ese juego tiene unas características positivas y otras que no lo son tanto como como todos igual que el el bufonada pues también tiene tiene la suya evidentemente como por ejemplo pues no sé que quizá básicamente podría haber haber sido mejor quizá o en un sonido a ver tener una música mejor etcétera evidentemente cada uno tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos nada más y Lili evidentemente aunque una revista la puntúe 10 de 10 para mí no es el juego perfecto desde luego y tiene sus carenzas que es lo que hemos intentado reseñar si no y que bueno que la prensa retro pues la de antes y la de ahora pues bueno pues ya sabemos como la actual son opiniones como las que él tiene como las que tengo yo sí sí dicho de otra forma yo si hubiera sido beta test de Lili Saga lo primero que le hubiera pasado al programador sería ese informe de esa mente el sí pero que no sean que no sean repitados no significa que no tengas una base donde sacar sí pero bueno tampoco te deban a los sesos para sacar un cañón ni para sacar un caracón ni para sacar un pulpo que sale del agua y no digamos el level design que la segunda fase el world 2.1 pues es la primera del wonder boy 2.1 es que encima ha respetado el orden tío que otra vez que no vea el guillo la que lleva dando entonces lo que digo yo si fuera el beta test de ese juego lo primero que le pasaría al programador precisamente sería oye intentar revisar intentar revisar la gestión del score si era lo que le diría sinceramente y eso y bueno ya digo de acuerdo con la gente la gente soberana y ha votado lo que le ha parecido mejor ojo que es que Lili Saga ha quedado segundo si no no tanto en popular como aquí con los simbers que son soberanos o sea que quieres que te diga que si hubiera quedado quinto digo hombre quinto tampoco es un buen juego joder para quinto no pero es que ha quedado segundo no no ya digo si hubiera quedado primero me pareciera también una buena elección no tengo nada en contra de que hubiera ganado Lili Saga yo te dije desde el primer punto un momento para mí los dos ganadores son Bufonada y Lili Saga cada uno con sus puntos fuertes y puntos débiles y bueno y lo que tenemos aquí en pantalla que es el MSX Scan en la arriba de la dirección MSX Scan la he dejado ahí la he dejado ahí la vuelvo a dejar si tenéis 175 gigas para descargar y bueno y me pregunto por ejemplo MSX Snake donde puede enviar el juego de escaneo podéis contactar con nosotros como queda la gente de MSX Scan por Twitter por ejemplo por mensaje privado si no te sigo dame un toque o lo que sea y te voy a seguir para poder haberlo privado y si y si vais a mandar escaneos te puedo añadir al al grupo de Telegram para si por Telegram se comparte todo mucho mejor y ya como digo aquí lo que hemos hecho de momento llevamos ya 10 años trabajando en esto son 175 gigas de material MSX pero no solo juegos sino que también hay alguna revista por ejemplo una Ginostar la número 6 que estaba perdida aquí tenéis la Ginostar número 6 por ejemplo y de todo revistas manuales también tenemos aplicaciones es decir todo tipo de material MSX y la pretensión es que más o menos cada mes tengamos novedades y vayamos subiendo todo lo que vamos consiguiendo porque eso tiene un proceso de que me mandan el escaneo y generalmente tengo que digamos refinarlo en vez de enderezarlo recortarlo y editarlo para poderlo poner y luego se lo paso al compañero todo el batar que es quien normalmente lo renombra para luego ya subirlo aquí al al filehunter de Arnaud de Kerr es un holandés que nos ha cedido todo el espacio para poder compartirlo para que lo tengáis de fácil acceso les he dejado les he dejado también la entrevista que le hizo el bueno de Konamito que no sé nos ha fallado hoy pero desde aquí un saludo esperamos que no sea nada grave la entrevista que el viernes por la noche le hizo hablando de todo esto porque claro yo ahora me podría alargar el programa pero quiero ver NFL si te quieres venir un día media horita o la grabamos offline como hago con otros desarrolladores para ver cuándo empieza esto porque dice que lleva 10 años vamos a ver simplemente antes de salir pues que nos diga de lo que tenemos aquí que podemos encontrar desde cartuchos en fin aquí tenemos una serie de aplicaciones de juegos aquí tenemos un trabajo de preservación que yo no sé si es que no estaba hecho no estaba completo cuánta gente hay detrás de esto porque aparte de ti supongo que esto no estarás tú solo si no estarías muerto ya sí de hecho estuvo a punto de estar muerto pero por suerte llegó Tolbata y cogió el mando en el sentido de la organización porque yo llegué un momento que ya no daba para más en todo esto entonces ya digo el objetivo es escanear sobre todo lo que no hay lo que no se encontraba en la red era escaneos a buena calidad generalmente sí que había cosas separadas pero no así una colección tan grande junta ahora estamos pretendiendo escanear todo a 600 de PI a 600 de profundidad y formato TIFF que conserva mejor los colores pero el formato TIFF es donde lo sube sí, sí, claro así hay escaneos que a lo mejor un escaneo solo ocupa un giga en el sentido de con todo el manual y demás y plataformas y demás pues llega a ocupar un giga pero claro es para tenerlo en buena calidad y ya digo hasta que empezamos nosotros sí que en Generation había capturas y demás pero bueno al final Generation de NISO MSX la página de los holandeses lo que hicieron es que cuando sacamos nosotros nuestra primera versión cuando eran 150 gigas o 140 pues cogieron todo y lo subieron ellos a su página es decir les faltaba evidentemente les faltaba muy bien pues nada más enhorabuena por el proyecto tanto a ti como al resto de ya te digo que cuando quieras vienes y en media horita o lo hacemos offline un día de estos que estamos por aquí por Sky o lo que sea lo hablamos y nada daros la gracia a los dos decía para gente que Cubisa me callo no, si es que no se trata de que te calles hombre se trata de que tú tienes una opinión nosotros otra ya está así que a mí me encanta y hay gente que comparte la tuya y gente que comparte la nuestra y no pasa nada hombre si es que vamos a ver si es que pero ahora sí que es verdad que le doy la razón a Raubi sí que es verdad que le doy la razón a Raubi que el que una revista le dé Gromenauer el punto oye pues felicidades ¿sabes? o sea ¿qué quieres que te diga? no, no y además es que tampoco es una es que no es que no es una opinión tan diferente la que tenemos no, no para nada solamente solamente discrepamos en el el tema del scroll lo demás y el tema del diseño pero que se tenía que usar que se podía usar mejor y seguramente si hacemos de lo que llevamos de año una encuesta una votación solo con MSX2 pues ganaría Lili de calle no, de callísimo sí, sí de largo para mí de largo o sea que y ha quedado segundo o sea que volvemos a lo mismo un saludo para el Chema que viene cuando nos vamos porque hoy he empezado antes nuevo tú también y recuerden pues eso que les dejamos aquí para que vean ustedes la diferencia de votos que ha habido entre el Goti y el Soti que Ubisane es un tipo que viene poco pero cuando vienes y espero que venga más pues es más que bienvenido y es un placer estar con él claro que sí hombre toda voz autorizada y que llevan esto más tiempo que yo en MSX como Joaquín y Arauvi y el propio Ubisane pues más que bienvenida solo faltaba pues estas son las diferencias la encuesta que se modificó aquí pues tiene un total de 30 y no hay comentario tiene un total de 34 participantes y la de hoy pues ha tenido un total de 20 o sea que ni tan mal y estos son los votos que como ven pues los cuatro primeros pues tampoco difieren tanto el Soti y el Goti con lo cual pues el Simmer es soberano y la gente que haya votado esto por Twitter y por tal pues por ahí pues ni tan mal así que listo nos vamos que quiero preparar tengo la Budweiser en la nevera para ver la NFL y me gustaría también contestar la cantidad de privados que tengo por WhatsApp de Davor de Pepe, Elsa de mucha gente que es que no me da la vida para contestar a todos pero de verdad que agradezco esos mensajes y todo ¿de acuerdo? mañana recuerden que a las 21.30 ya en horario habitual tendremos lunes que no creo que sea de Comodores sino que será de otra cosa chicos ¿algo más off topic? ¿qué queráis añadir? muchísimas gracias a los dos nada solo por mi parte no únicamente agradecerte que me llamaras y agradecer a toda la gente que ha participado en este directo muchas gracias gracias a vosotros Joaquín lo mismo ¿algo que decir? nada gracias a la gente del chat que son increíbles que toda la opinión es respetable por mucho que difiríamos o que no estamos en mal rollo nada por favor hay que puntualizarlo porque a veces se habla y también cuando se escribe parece que es otro tono pero no y buen rollito siempre y toda opinión es respetable y nada que encantado de estar aquí que gracias por haberme invitado de nuevo y el chat que gracias por estar ahí muy bien pues al resto muchísimas gracias les vamos a meter tremenda raideada al bueno de Iles Raidero le vamos a meter ahí tremenda raideada y yo pues con vuestro permiso me despido a la muchachada ¿vale? pues muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Radiant Play en este caso no ha venido el boss él se lo pierde pero si ha estado retrovuelo tampoco ha estado Carlos Peregrina Arnau Paqué está de Jamelgueo el Elri no viene nunca un saludo para él y Flunky le ha agregado pues estará de viaje camino de vuelta de Madrid a su tierra así que si nos oyes por el camino saludos VIP sin resto ya lo sabéis que no menos más importante Donat37 Francés Z80 Maníaco Bob Pensiquei Santana Don Claudio El Swashe Fugaz y Gabón Randa MSX Juan de 30 a 50 Pepi Elsa Respergo Puyo Muñeco Ella Abulli Actualhana Kaoni Alconda Licedra Araubi Aten Avesamafor Azota Pepito Vasquitat Blitz Jamjuch Chafado Erdanie Contestano Dandariu Dark Snake Diego Shooter Don Faco Draftsnat Detenso Enhorabuena Fistroador Grego Guerrero Héctor Pector Gilman Olo Virus Hombre tú por aquí XD Hidelgar Un saludo tío Como dicen por ahí Una cervecita Y ya verás que bien Nos lo pasamos Ray Wisting Rolando Enhorabuena para ti también Saralna Blog Barcelona Voxel Tower Y ex Vladewin X Así que nos vamos Con los buenos Daily Riders Y como digo siempre Pasadlo bien Muad mucho Y saludos Adiós Chao chao Hey baby I hear the blues Are calling Tossed salads And scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit Confused Yeah maybe But I got you Pegs Ha 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 But I don't know What to do With those Tossed salads And scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs All over my face What is a boy To do Good night Good night everybody What is a boy What is a boy To do What is a boy It's like in my See